En el mundo de E.C. comienzo con la armadura de Ultraman este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo Victoria del Rayo en Racimo Base de la pandilla esqueleto de Metrópolis de espaldas a este rayo de energía que parecía ser capaz de destrozar todo, Jero no tuvo tiempo de darse la vuelta, por lo que apenas lo esquivó hacia un lado. Aunque el rayo de energía púrpura pasó por Jero, aún dejó un profundo barranco y una gran cantidad de radiación. Jero miró la pared y el suelo que aún brillaban con calor residual, y de repente surgió una sospecha en su corazón. ¿Qué pasarías si enfrentara ese ataque de frente? Aléjate del señor Simón. La voz enojada volvió a sonar, y el mismo aterrador rayo de energía púrpura se dirigió hacia Jero, pero esta vez Jero estaba completamente preparado. Vi a Jero colocar su punto derecho en su cintura y su palma izquierda plana sobre su pecho. La ultratelequínesis fijó el objetivo y una luz verde salió disparada de su frente en un instante. Emelin Ray. El delgado Emelin Ray y el grueso rayo púrpura chocaron entre sí, y los dos chocaron ferozmente. Aunque el rayo violeta parecía majestuoso, no pudo capturar la pequeña luz de Emelin durante mucho tiempo. El poder de la luz de Emelin, a la que se le han añadido algunas propiedades de la criptónita, no es débil y es incluso más poderoso que el rayo púrpura emitido por el hombre misterioso. En el punto de colisión entre el rayo violeta y la luz de Emelin, se produjo un pequeño fenómeno de colapso. Los ojos de Simón Pons casi se caen cuando miró la escena frente a él. Farke, ¿qué clase de monstruo he creado? En ese momento, Simón Pons supo lo que había hecho. Además, lo más importante es que es probable que este monstruo creado por él mismo lo mate indirectamente. Así que Simón Pons levantó las piernas y echó a correr, intentando escapar del alcance de la siguiente explosión. Pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. Debido a la loca salida de Jero y el hombre misterioso, el fenómeno del colapso se volvió cada vez más obvio. Después de alcanzar un umbral, de repente explotó. Auge. Un fuego violento llenó los ojos de todos los presentes, y la explosión desató una violenta onda de choque, llevando directamente toda la base subterránea de Esqueletón Gun hacia el cielo. La explosión formó una columna gigante de llamas, como un dragón de fuego a punto de elevarse hacia el cielo, atravesando varias capas de cemento y barras de acero, y finalmente llegó al suelo, convirtiéndose en los fuegos artificiales más hermosos del cielo nocturno de la metrópoli. A lo lejos, la capa roja de Superman hondeaba con el impacto de la explosión. Dick a su lado también llevaba un casco, como para protegerse de la radiación. ¿Es esta la enorme fuente de radiación de la que estás hablando? Dijo Superman con cara fría. Dick de repente se preocupó por la situación de Cero, pero aún así asintió y le dijo a Superman. Sí, pero ¿crees que Ultraman puede sobrevivir a tal explosión? Superman. Al escuchar esto, Superman disparó. Le dio una palmada en el hombro a Dick y lo consoló. Él es Ultraman, mi hermano. No morirá tan fácilmente. Justo ahora, Dick y Cero perdieron el contacto y le informó a Superman. Superman usó su velocidad más rápida para evacuar a los residentes en un radio de dos cuadras y trajo una máquina para eliminar la radiación. Superman usó su visión de rayos X para ver tres figuras en el centro de la explosión a través de la intensa radiación que podría interferir con la mayor parte del mundo. Uno es Heroin Seven Armor, uno es Simon Pons que sobrevivió a la explosión y el otro es un esqueleto con fuego púrpura por todo el cuerpo. Ultraman todavía está vivo, aunque parece un poco falto de energía, dijo Superman felizmente, incluso con una pizca de orgullo en sus palabras. ¿En serio? Es realmente genial Dick exhaló un suspiro de alivio. Tuve primero, chico. Superman miró a Dick y dijo, la radiación aquí es demasiado fuerte, resultarás herido incluso si usas ropa protectora. El humo generado después de la explosión seguía subiendo, y Jero y el hombre. Estaban cubiertos de sangre. Una confrontación entre esqueletos que desafiaban un fuego púrpura ardiente. Con llamas púrpuras, calaveras y una fuerte radiación, Jero supuso que el hombre frente a él debía ser uno de los enemigos de Superman. Atomic Skulli. No esperaba que Skulli lo transformara tan rápido. ¿De verdad quieres lastimar a mi amigo? Es imperdonable. Rugió Atomic Skulli, y las llamas púrpuras, que estaban esencialmente compuestas por una gran cantidad de energía atómica, lo empujaron hacia adelante a gran velocidad y de repente llegaron a Jero, cubierto de llamas. Llamas púrpuras. El golpe directo de Hugo golpeó a Jero. Jero se sintió tan miserable que no pudo expresar su dolor en ese momento. Al momento siguiente, usó su telequínesis y las dos espadas Especium instantáneamente llegaron a su mano y formaron una X para bloquear el bombardeo del cráneo atómico. Este tipo es simplemente una bomba atómica andante. Jero se sorprendió por la fuerte radiación en el cráneo atómico, e incluso la espada Especium mostró signos de derretirse. Por lo tanto, Geralda aumentó la producción de partículas de Emelium en la armadura y sus propias partículas de Especium. La espada Especium en su mano parecía estar cubierta con una capa de recubrimiento, y el cráneo atómico ya no podía derretir las espadas. —¡Cálmate! —gritó Jero, sus hombros de repente ejercieron fuerza y blandió dos espadas largas. La enorme fuerza instantáneamente derribó al esqueleto atómico. —¡Debemos luchar rápidamente! Jero pensó en secreto en su corazón. En ese momento, Atomic Skull notó a Simón Pons que apenas sobrevivió a la explosión, e inmediatamente corrió al lado de Simón Pons independientemente de la batalla con Cero. —¡Señor Simón, ¿qué le pasa? —¿Puedo ayudarlo? —dijo Atomic Skull con gran sinceridad. —Yo, yo, Simón Pons quería decirte que te alejaras de mí, la radiación en tu cuerpo me va a matar, pero se quedó sin palabras, sus ojos se oscurecieron y se desmayó. Y luego perdió completamente la vida. Es realmente una ironía que el Salvador muriera en sus propias manos. Al ver esta escena, Atomic Skull se sorprendió de inmediato, aunque no se pudieron ver cambios emocionales en la cara de su calavera. Pero Jero todavía sentía el aumento en el índice de radiación alrededor del cráneo atómico. —¡Mataste a mi Salvador! —¡Te voy a matar! —¡Si el cráneo atómico tuviera cara, sus ojos se abrirían en este momento! Le rugió a Jero y la energía atómica en su cuerpo se volvió muy inestable. —¡Cálmate! Jero sintió náuseas en el pecho en ese momento. La radiación a su alrededor era demasiado alta, incluso más allá de lo que la armadura de Severn podía soportar. Se tambaleó dos veces y luego dijo. —¡Si la cierra ahora, mano, su señor Simón! —¡Aún se puede salvar! —¡No! —¡Es por tu culpa que el señor Simón morirá! —¡No puedo prescindir de ti! La energía atómica en su cuerpo está a punto de explotar, esa Metrópolis, la figura de Superman apareció instantáneamente en escena. Agarró el cráneo atómico y lo arrojó al aire. Varios círculos blancos aparecieron débilmente en el aire. Al ver esto, Jero entendió esto y rápidamente formó una L con sus manos, y luego disparó un rayo de luz. Rayo de racimo. Una luz dorada brotó del brazo de Jero, formando un rayo de luz y golpeando el cráneo atómico cuando Jero estaba muy débil. Zan gravemente herido. La alta concentración de partículas en Metrópolis se condensó continuamente en rayos de cúmulo dorados y explotó hacia el esqueleto atómico. Bajo el bombardeo de los rayos de cúmulo, el cráneo atómico tuvo que usar más energía para compensarlo. Pero Jero también estaba luchando por su vida en este momento. Ignoró por completo la tasa de pérdida de convertir partículas de Especium en partículas de Emelium y aún así hizo todo lo posible para disparar rayos de racimo. Después de bombardearlo con rayos de racimo durante casi un minuto, varias chispas eléctricas atravesaron el arma ligera en el brazo de Jero y continuaron apareciendo grietas. ¡Maldita sea! Aún no he vengado al señor Simon Pons. Junto con los lamentos del cráneo atómico, Jero dejó de disparar el rayo de racimo. El esqueleto atómico, que había perdido la mayor parte de su fuerza debido al rayo de cúmulo, no pudo sostener su cuerpo, por lo que Jero usó casualmente su poder ultrassíquico para darle un impulso, asegurando así que este tipo no muriera. El esqueleto atómico que yacía en el suelo no parecía tan impresionante como cuando apareció por primera vez. Las llamas púrpuras en su cabeza parpadeaban y parecía que se apagarían en cualquier momento. Después de encargarse del esqueleto atómico, Zero se tambaleó un poco y casi cae a las ruinas. ¿Estás bien? La voz del hermano Superman, que sonaba muy segura, sonó desde atrás, y fue él quien apoyó a Jero. Yo, no, tosí. Un segundo, Jero quiso aguantar, pero al segundo siguiente, sintió un olor dulce en la garganta y no podía dejar de escupir una bocanada de sangre. Incluso a través de la armadura de Severn, Jero sintió como si la piel de todo su cuerpo estuviera quemada por el fuego, y su nariz y oídos no podían dejar de sangrar. Incluso a través de la armadura antitransparente, Superman todavía podía sentir que la condición física de Zero era muy mala, y rápidamente levantó a Zero. Ahora cada 0,1 segundo de retraso es peligroso. La situación es urgente. Superman solo puede enviar a Zero al Ultralight para recibir tratamiento de emergencia. A Superman ya no le importaba arrestar al cráneo atómico y llevó a Zero directamente al pequeño almacén alquilado. Date prisa y salva a Zero. Gritó Superman ansiosamente, con el sudor goteando por su frente. Zero, que estaba sostenido por Superman, todavía tosía de vez en cuando, y Superman podía escuchar que el ritmo cardíaco de Zero disminuía constantemente. Este dios humano con el poder de alcanzar el cielo no mostraría tales preocupaciones incluso cuando se enfrentara a una flota alienígena abrumadora. Empieza a teletransportarte ahora. Sonó la voz de Oya y una luz azul brilló, llevándolos a los dos dentro de la Ultralight. Tan pronto como entró en el Ultralight, Oya envió a Zero a la mejor cabina médica y lo conectó a varios equipos de soporte vital. Al mirar a Jero tendido en la cabina médica, Superman se rascó el cabello con un poco de irritación y dijo con gran preocupación, Jero, por favor no dejes que te pase nada. Al mismo tiempo, la encantadora mujer Alisa llevaba un vestido rojo. Apareció en las ruinas, y junto a ella estaba el Dr. Chesten, que estaba encorvado. La radiación por todo el lugar parecía incapaz de causarles daño a los dos. Alisa miró a Simon Pons, que estaba quemado hasta convertirse en coque, y dijo con desdén. Estúpido, es mejor morir, pero Dr. Chesten, usted. El monstruo es realmente bueno. Gracias por el cumplido, gracias por el cumplido. El Dr. Chesten estaba ansioso por arrodillarse y lamer los pies de Alisa para expresar su sinceridad. Pero, los ojos de Alisa cambiaron repentinamente, sacó una pistola de algún lugar y apuntó al Dr. Chesten. Al mirar la oscura boca del arma, el Dr. Chesten se asustó tanto que casi orinó. Sus ojos asustados estaban llenos de incomprensión. ¿Por qué tuvieron que matarlo después de crear un monstruo tan poderoso como el cráneo atómico? Él no entiende. ¿No entiendes? Alisa sonrió juguetonamente, luego abrió el seguro de la pistola y dijo. Si todavía estás vivo, significa que el cráneo atómico se puede copiar. Mientras mueras, el cráneo atómico será. El único. ¿Por esto? Dijo el Dr. Chesten en shock. El dedo de Alisa ya estaba en el gatillo y dijo lentamente. Sí, es cierto. De esta manera puedo vender lo más caro. ¿Qué? Van Alisa rompió el gatillo. Después del disparo, un chorro de la sangre salpicó del pecho del Dr. Chesten y penetró directamente en su corazón. Van 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 pero esto no fue suficiente. Alisa disparó varios tiros más uno tras otro, perforando la garganta, el cerebro y la columna del Dr. Chesten uno por uno, y luego se detuvo después de lanzar otra granada. Llevaba un vestido rojo con aberturas altas y su encantador rostro estaba manchado con unas gotas de sangre, haciéndola parecer aún más inaccesible. Después de matar por completo al Dr. Chesten, Alisa llegó al Atomic Skull. Presionó una bola que no parecía hecha en la tierra en el Atomic Skull. Cuando sonó el sonido de un clic, el Atomic Skull está envuelto en lo que parece una Tau. Después de hacer estas cosas, Alisa levantó su mano derecha y se presionó la oreja, informando a alguien desconocido. La persona más importante no está muerta. Todavía está viva. Lo traeré. Hiciste un buen trabajo. El dinero ha sido transferido a tu tarjeta. Una voz sintetizada mecánicamente sonó en el otro extremo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer? Preguntó Alisa. Escóndete con el cráneo atónico, la voz mecánica sintetizada volvió a sonar, recuerda, nuestro objetivo no es solo Superman. Entendido. Después de escuchar la orden, Alisa estiró la lengua como una pitón y se lamió los labios. Luego desapareció en la noche con el esqueleto atómico. El tiempo pasó rápido, esta noche un tanto larga finalmente pasó, y el amanecer poco a poco apareció ante los ojos de todos. Esta mañana, todos los residentes de la metrópolis sabían sobre la explosión de anoche, el dragón de fuego que atravesó el cielo y el área sellada, era como si hubiera una guerra. En el ultralight, Zero se despertó lentamente de la cabina médica. Oya, que sintió el despertar de Jero, rápidamente quitó la mayor parte del equipo de soporte vital y abrió la cabina médica. Oya, ¿cómo está mi salud ahora? Tráeme un espejo, le dijo Jero, vestido con una bata de hospital. La radiación del cráneo atómico es tan fuerte que ni siquiera llevar una armadura puede bloquearla por completo. La intensidad de la radiación nuclear del incidente de Chernobyl alcanzó los 20.000 Roengens, y la intensidad de la radiación del esqueleto atómico superó con creces estos 20.000 Roengens. Afortunadamente, debido a la presencia de Superman y la ubicación remota, no hubo víctimas. Pero incluso si Superman proporciona tecnología kriptoniana para eliminar la radiación nuclear allí, tomará al menos un mes para que la radiación nuclear en ese lugar vuelva a un nivel que sea suficiente para que la gente viva. ¿Estás realmente seguro de que necesitas verificar tu estado? Le preguntó Oya a Jero. ¿Qué quieres decir? Esta fue la primera vez que Jero escuchó una palabra incierta de Oya. Aunque estaba preocupado, aún así dijo. Está bien. Está bien. Después de recibir las instrucciones de Gero, un espejo de cuerpo entero apareció frente a Jero, reflejando la figura de Gero, lo que hizo que Gero gritara en el acto. ¡Aaaaaa! Zang es inteligente y excelente. En el Ultralight, el gemido de Cero resonó por toda la cabina. Levantó su mano derecha temblorosa y se señaló a sí mismo, que estaba completamente calvo en el espejo, y dijo. ¿Por qué estoy calvo? ¿Es el hermano menor de Clark Kent, o más bien el hermano menor del Exlutor? La radiación de alta intensidad puede provocar la caída del cabello, incluso en el caso de la gelatina. ¡Ah! Es como si tuviera un apellido diferente. Siguió gimiendo Gero, que llevaba una máscara de dolor. Aunque Gero había pensado en la caída del cabello causada por la alta intensidad, pero, cuando realmente le sucedió, todavía era difícil aceptarlo. Tu situación era aún peor cuando el señor Clark te envió aquí por primera vez. Mientras Oya hablaba, se le presentó otro informe a Gero. Dijo Oya mientras Gero ojeaba el infieme. Cuando recién te trajeron aquí, el 99% de la piel de tu cuerpo estaba ulcerada, tus órganos internos sangraban profusamente, tu sistema inmunológico estaba a punto de colapsar, tu sistema nervioso estaba dañado, perdiste el conocimiento y tus factores genéticos fueron destruidos. Al escuchar el informe de Oya, Gilwodo se preguntó cómo sobrevivió, y cuando escuchó que sus factores genéticos habían sido destruidos, no pudo soportarlo. Esto es algo más grande que ser calvo. Oya, ¿cómo se destruye mi factor genético? Dímelo rápido. Dijo Gero muy preocupado. Después de escuchar esto, Oya colocó dos proyecciones holográficas de factores genéticos humanos frente a Gero, pero con información genética que excedía con creces la de los humanos normales. El de la izquierda es tu factor genético anterior y el de la derecha es tu factor genético actual, le dijo Oya a Gero. En general, los dos factores genéticos parecían similares, pero Gero notó que algo andaba mal. Señaló los cambios y dijo, Oya, amplía este lugar. Entendido, apareció un lugar extraño frente a Gero. Aunque Hielgo no sabía mucho sobre genética, aún podía darse cuenta de que algo andaba mal. Señaló esto y le preguntó a Oya. Oya, ¿con qué tiene que ver esta información genética? Está relacionado con las partículas de especie un que produce. Si hay un problema con esta información genética, las partículas de especie un que produce sufrirán cambios desconocidos. Además, a medida que pasa el tiempo, sus factores genéticos también cambiarán. Más cambios. La voz tranquila de Oya hizo que Gero se sintiera muy incómodo. Al escuchar esto, Gero apretó los dientes y ordenó, date prisa y prepárate para la prueba de partículas, Oya. Entendido. Oya, quien recibió las instrucciones de Gero, se preparó rápidamente para salir de la sala de pruebas. El calvo Gero dijo. Entró corriendo. Tan rápido como pudo. Un núcleo de energía especie un vacío apareció frente a Gero. Gero extendió su mano y la colocó sobre él. Luego se concentró y comenzó a generarse un flujo constante de nuevas partículas en su cuerpo, que se inyectaron en el núcleo de energía especie un medio. No fue hasta que se llenó todo el núcleo de energía que Gero, quien palideció, se detuvo y le dijo a Oya. Detecta las partículas lo más rápido posible, rápido. Sí. Entonces, Oya movilizó los recursos de toda la nave espacial para detectar las condiciones específicas de las nuevas partículas. Unos tres minutos después, Oya presentó los valores específicos frente a un ansioso Gero. Este es tu informe del valor de las partículas. Según la prueba, tus partículas no han cambiado mucho en comparación con antes, pero hay una cosa a la que debes prestar atención. ¿Qué? Preguntó Gero, finalmente dando un suspiro de alivio. Tus partículas parecen ser inestables. Respondió Oya. Gero frunció el ceño y le preguntó a Oya. ¿No es muy estable? ¿Es la inestabilidad la que causará el colapso, o es la inestabilidad la que tiene una forma incierta? Es la inestabilidad en la forma. Nuevas partículas pueden basarse en tus ideas. Transformarse en otras partículas. Ya no se limita a las partículas de Especium y, según los resultados actuales, la tasa de pérdida de este proceso es solo del 0,0000001%. Al escuchar el diagnóstico de Oya, Gero no supo si reír o llorar. Hace unos días, estaba preocupado por la tasa de pérdida extremadamente alta al convertir partículas de Especium en partículas de Emelium. Inesperadamente, una batalla resolvió este problema que lo había estado molestando durante mucho tiempo. Para confirmar este resultado, Gero extendió su mano izquierda. Miró la palma de su mano izquierda, luego se concentró y un grupo blanco de partículas de Especium apareció en su palma. Con un pensamiento, las partículas blancas de Especium se convirtieron en partículas verdes de Emelium y luego volvieron a cambiar. Al aumentar ligeramente la potencia de salida, las partículas de Especium se convierten en partículas de Shinorama de color platino. También hay mucha información de partículas en la base de datos de Ultralight, incluidas partículas de Metalium, partículas de Especium, partículas de Especium, e incluso muchas partículas que no se pueden clasificar en poco tiempo. Siempre que Gero conozca los valores de estas partículas, puede usar esta nueva partícula para conjurar esas partículas sin preocuparse por la tasa de pérdida. De acuerdo con tu hábito, deberías darle un nombre a esta partícula, ¿verdad? Preguntó Oya, quien está familiarizada con los hábitos de Gello. Tienes razón, Oya. Una sonrisa apareció en el rostro de Gero, y luego, después de pensar detenidamente, le dijo a Oya. Dado que este tipo de partícula cambia a voluntad como una sombra, llamemos la fantasma. Partículas. El nombre de la nueva partícula es Partícula Fantasma, la registraré en la base de datos, después de grabar, ¿hay alguna otra instrucción? Dijo Oya. No más. Gero sacudió la cabeza y dijo, ¿a dónde fue mi hermano? ¿Dejó algún mensaje? El señor Clark dejó el Ultralight después de que usted estuvo fuera de peligro, pero también ha estado ahí para usted. Pedí unas vacaciones de dos semanas, para que no tengas que preocuparte por cosas en la escuela y descanses en paz. Estas fueron sus palabras exactas. Oya puso la grabación de Brother Superman, lo que hizo que Gero se sintiera muy reconfortante. Se frotó los ojos y leyó solo. En este caso, tengo que trabajar más duro, estudiar y mejorar la armadura durante este periodo. Oya, instala un sistema de respuesta a ambientes extremos en la cuarta armadura. Tengo el presentimiento de que volveré a encontrarme con ese tipo, preguntó Oya fuera de pero esto hará que la armadura no. Cuatro sea aún más grande. ¿Estás seguro? Claro, incluso si el tamaño aumenta a cinco metros, se debe agregar un sistema de respuesta a entornos extremos a la armadura no. Cuatro. Con gran certeza, originalmente, el diseño de la armadura no. Cinco estaba a punto de completarse, pero ahora parece que hay que diseñar un nuevo sistema central de energía. No, todas las armaduras deben ser reemplazadas con un nuevo sistema central de energía. Gero hizo lo que dijo, y él, que también era extremadamente inteligente, rápidamente corrió al laboratorio y comenzó a diseñar un nuevo núcleo de energía. Capítulo Dix se va con una nueva armadura. El tiempo pasa volando y una semana pasa rápidamente. Incluso a Cero, que estuvo escondido en el ultralight todo el día y mejorando su armadura, le crecía pelo corto en la cabeza. Ese día, Gero estaba mejorando el nuevo núcleo de energía frente al banco de trabajo como siempre. Gero, alguien te está buscando, la voz de Oya sonó en los oídos de Gero, que llevaba gafas. ¿Quién es? Gero estaba un poco confundido acerca de quién acudiría a él, así que ordenó, saca la cámara de vigilancia y muéstrame. Está bien, Oya llamó a la cámara de vigilancia del almacén y... un líder. Un joven delgado con gafas de sol apareció en los ojos de Gero. Dick. Es él, déjalo entrar. Los ojos de Gero se iluminaron, se quitó las gafas y luego le pidió a Oya que lo bajara. La luz azul del ultralight brilló y la figura de Dick apareció de repente frente a los ojos de Gero. Antes de que pudiera darse cuenta de que era un sistema de teletransportación, asumió una postura de lucha vigilante. Oye, amigo, no te pongas nervioso, este es el sistema de transmisión de mi nave espacial. Gero rápidamente dio un paso adelante para disipar la vigilancia de Dick y dijo que todo estaba normal. ¿Sistema de transporte? Dick frunció el ceño mientras leía, luego miró a su alrededor y dijo, ¿es esta la nave espacial que te llevará a la Tierra? Todo el espacio era de un blanco plateado y estaba rodeado por varios instrumentos. Núcleo de energía en la mesa de trabajo detrás de él. Es solo mi nave espacial, no me envió aquí. Gero sonrió levemente y le dijo, de repente aparecí en las tierras de cultivo. Sentí un pequeño suspiro en mi corazón porque estos extraterrestres vinieron a la Tierra en tantos. De diferentes maneras, Dick también le dijo a Gero. ¿Cómo va tu recuperación física? Creo que Superman estaba bastante nervioso ese día. ¿No tuvo ninguna secuela? Está bien, es solo que su cabello volverá a crecer, bromeó Gero, y luego le preguntó a Dick. ¿Por qué? ¿Viniste a verme de repente hoy? Oh, estoy aquí para despedirte hoy, dijo Dick con seriedad. Gero vaciló. ¿Te gustaría despedirte? Sí. Dick asintió y luego le dijo a Gero. Me voy a Blue Raven, que es un lugar tan oscuro como Gotham. Quiero darle esa ciudad. Es una buena idea, dijo Gero con una sonrisa. Entonces te deseo buena suerte. Cuando sea mayor, iré a tomar una copa contigo, asintió Dick con una sonrisa. Siempre que tengas algo que no puedas resolver, ven a verme. Aunque no soy tan fuerte como Superman, todavía puedo destrozar un tanque fácilmente. Gero sacó un comunicador y se lo entregó a Dick. Parece que se nos ha ocurrido algo. Dick miró a Gero en broma, luego sacó otro comunicador de su bolsillo y dijo. Gero, ustedes con superpoderes siempre pasarán por alto algunas cosas y necesitarán razonar. Si necesitan ayuda, simplemente ven a mí. Ja 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 ja. Los dos intercambiaron comunicadores, y luego Dick dejó el Ultralight y se embarcó en su viaje como un héroe. Gero todavía tenía que completar su núcleo de energía. Se volvió a poner las gafas y continuó ajustando el nuevo núcleo de energía. Gero tomó la herramienta y ajustó la composición interna del núcleo de energía. Aproximadamente cinco horas después, Gero hizo los ajustes finales. Cuando el núcleo de energía brilló levemente con una luz azul, Gero supo que lo había logrado. El feliz Gero gritó a Oya. Oya, saca el US-01Z. Quiero modificarlo. Está bien. Después de escuchar la orden de Gero, Oya sacó el US-01Z. La cabina blindada fue entregada al estudio. Va salió una gran cantidad de gas blanco cuando se abrió la cabina de la armadura. La armadura número uno negra y gris apareció frente a Gero. Extendió la mano y rozó la armadura número uno fría. Una oportunidad de hacerte estar a la altura de tu nombre. Zofi. Entonces, Gero comenzó a mejorar la armadura no. Uno sofre. Tres días después, en el campo de pruebas ultralight, una figura de color rojo plateado se estrelló contra la pared. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que era Cero que llevaba la armadura no. Uno. Oya, primero guarda la armadura número uno, gritó Gero con miedo persistente. Está bien, Oya guardó la armadura no. Uno con calma, y Gero también aterrizó en el suelo. Pensando en lo que sucedió durante la prueba, Hieluro todavía estaba asustado. Su cabello, que había logrado crecer con gran esfuerzo, casi había desaparecido. Parece que la armadura Zofi sólo podrá usarse con fines de emergencia en el futuro. Aunque el poder destructivo de la luz es aún mayor que el de la armadura no. Cinco. En construcción, es demasiado difícil de controlar. De lo que sucedió durante la prueba de manejo hace un momento, el estómago de Hieluro estaba patas arriba y casi vomitó su almuerzo. Y este Zofi todavía puede considerarse perfecto. En cuanto a la armadura Zofi, que ni siquiera es un producto semi-acabado y obligó a Gero a empezar desde cero, eso es lo que realmente molesta a Gero cuando piensa en ello. Después de terminar la prueba de manejo de la armadura Zofi, cuyo proceso específico desconocía, Gero abandonó el sitio de prueba agarrándose de la pared y fue al baño donde vomitó violentamente. Se siente tan incómodo. Gero fue a la sala de almacenamiento de armaduras después de vomitar hasta que colapsó. Ya hay cinco cabinas de armadura en este enorme espacio, que contienen la armadura Zofi, la armadura Ultra, la armadura Severn, así como la armadura Jack y la armadura Hace que acaban de completarse. La armadura de Zofi se puede sellar temporalmente y Gero no quiere volver a verlo en poco tiempo. El Ultra Armor es muy versátil, el Severn Armor es muy bueno a corta distancia y, en cuanto a los nuevos Jack Armor y Hace Armor, hay mucho de qué hablar. La armadura Jack mide 3 metros de largo y pesa 7,1 toneladas. Actualmente es la armadura más grande. La pintura general es algo similar a la armadura Ultra, pero es más complicada. Está equipado con un sistema de transmisión utilizado junto con Ultra Telekinesis, que elimina las deficiencias del uso de un transformador para posicionar la armadura, y también hay un campo de fuerza defensivo que también se utiliza junto con Ultra Telekinesis. Debido a su gran tamaño, Zeroa tenía varios tanques de almacenamiento de partículas metidos en su interior, para que Oya pudiera usarlos incluso si dejaba acero. En términos de armas, además de la serie Shinorama de armas ligeras mejoradas basadas en Especium Beam, Especium Light Slash y Especium Light Blade de Ultra Armor, también está equipada con lanzas de penetración electromagnética, espadas electromagnéticas, puñetados electromagnéticos, dardos electromagnéticos, electromagnéticos. Látigos, esta es, con diferencia, la armadura con más armas diversas entre todas las armaduras. La armadura de AC es un poco más simple. La armadura de AC mide 2 metros de alto y solo pesa 200 kilogramos. Es dos extremos de Jack, y también son dos extremos en términos de armas. Zeroa ha instalado generadores de partículas en la cabeza, las manos, el pecho y las piernas de la armadura de AC. Incluso el núcleo de energía puede emitir partículas, lo que le permite crear una gran variedad de habilidades de luz. Además, la luz metalim utilizada en su núcleo de energía tiene un poder de corte muy fuerte. Incluso Jeroa temía que sin darse cuenta le quitara la vida, por lo que agregó un bloqueo de muerte que solo podía desbloquear bajo ciertas circunstancias. No existe un sistema de telequinesis, pero se utilizan un par de anillos como transformadores. Conspiración del capítulo. En Ultralight, Zero realmente quería usar dos armaduras y volar, pero ahora no tenía esa oportunidad, por lo que solo podía probárselas en el campo de pruebas. Estoy esperando el día en que luchemos lado a lado, Jack, hace. Jero miró los dos conjuntos de armaduras, con los ojos llenos de anticipación. Pero ahora, Jero todavía tiene que esperar en el Ultralight hasta que se elimine toda la radiación de su cuerpo antes de poder irse. En cuanto a Superman, tiene un campo de fuerza biológico que puede cabrear a la mayoría de los físicos del mundo, por lo que no tiene que preocuparse por estar expuesto a la radiación. Después de mirar los dos conjuntos de armaduras, Gerald fue a la cabaña de descanso. Al no haber descansado durante dos días, Gerald planeó dormir hasta el final de las vacaciones. Al mismo tiempo, en un rincón desconocido de la metrópoli, el esqueleto atómico abrió lentamente los ojos. Aturdido, se sintió como si estuviera encerrado en un ataúd, incapaz de moverse en absoluto. —¿Dónde estoy? —preguntó Atomic Skull confundido. Dadada un sonido similar al sonido de tacones altos en el suelo sonó en los oídos, y una voz algo familiar sonó en los oídos de Atomic Skull. —¡Oh, mi pobre señor Albert! Alisa apareció en la habitación, vestida con un solemne vestido negro. Justo cuando el cráneo atómico murmuraba en su corazón que aún no estaba muerto, el ataúd que lo contenía de repente se levantó. Cuando se levantó el ataúd, la parte frente a los ojos del cráneo atómico se convirtió en vidrio transparente, permitiéndole ver la figura de Alisa. —¿Dónde estoy y qué está pasando? —preguntó Atomic Skull con entusiasmo. —Este es un lugar muy seguro, señor Albert. Alisa se frotó los ojos enrojecidos e hinchados y dijo con un grito. Pero como el Dr. Chesten y el señor Simon Pons murieron en la explosión, nadie puede realizar la siguiente etapa. Señor Simon Pons, el cráneo atómico bajó la cabeza, pensando en esa noche. Varios clips y escenas pasaron por su mente, incluido Ultraman sosteniendo un cuchillo largo, ruinas explosivas, cadáveres carbonizados, una serie de imágenes conectadas en una sola. —Quiero que pague por la vida del señor Simon Pons y chase. —Ultraman. Atomic Skull rugió fuera de control en la máquina de mantenimiento. Al ver esto, Alisa pensó para sí misma. Parece que la hipnosis y la sugestión que utilicé durante los últimos días cuando él estaba en coma fueron realmente en vano. Al ver el esqueleto atómico volviéndose loco en la máquina de mantenimiento, Alisa se sintió un poco ruidosa, pero aún así siguió el esqueleto atómico. —Señor Albert, me da vergüenza poder dejarlo quedarse en esta máquina estrecha. Alisa reprimió las lágrimas y le dijo a Atomic Skull. —Pero conozco a alguien que puede ayudarlo, y esa persona es Simón señor. —El compañero de Pons, él debe poder ayudarte. —¿El compañero del señor, Simón? Después de escuchar esto, el cráneo atómico de repente se volvió menos violento. —Sí, y él también quiere verte ahora. Alisa continuó guiando a Atomic Skull. —Entonces, ¿puedo verlo? Atomic Skull dijo lo que Alisa quería que dijera. —Sí, pero eso llevará tiempo, respondió Alisa. —El tiempo no es un problema. —Puedo permanecer en esta máquina de mantenimiento durante mucho tiempo. Asintió Atomic Skull repetidamente. —Entonces iré a invitarlo. —Por favor, espera un momento. Después de decir esto, Alisa fingió salir de la habitación. —Parece que ya cree lo que dijiste. Una voz sintetizada mecánica sonó en la oscuridad. —Sí, el plan puede pasar al siguiente paso, dijo Alisa respetuosamente. Vi la figura del metalman John Cobain saliendo de la oscuridad, con una sonrisa en su cuero falso, que parecía bastante encantador. Para no hacer sospechar a Atomic Esqueletón, Metalman y Alisa esperaron varias horas antes de regresar a la habitación. —Usted debe ser el señor Albert que dijo el señor Simón. El hombre de metal fingió ser muy amigable tan pronto como apareció. Mirando al salvador que finalmente apareció, Atomic Skull no podía esperar para preguntar. —¿Hay alguna manera de que puedas salvarme? —Lo siento, no podemos restaurar completamente tu apariencia. —En Atomic Skull al principio un recipiente con agua fría hizo que Atomic Skull perdiera la esperanza, y luego continuó. —Pero puedo hacerte un conjunto de atarduras especiales para que puedas abandonar esta máquina de soporte vital. —¿Qué te parece? —No hay problema en absoluto. Atomic Skull asintió de inmediato, como si temiera que Metalman se arrepintiera, siempre que pueda moverme libremente y vengarme del Ultraman que se llevó al señor Simón. —¿También? —preguntó Metalman, mirando fijamente el cráneo atómico. —Punto punto punto Atomic Skull estuvo un poco inseguro de lo que su benefactor quería decir por un momento, pero luego, vio con sus propios ojos como el hombre de metal le arrancaba la cara y vio con sus propios ojos. Que fue completamente causado por un esqueleto hecho de metal. —Oh Dios mío, mientras Atomic Skull exclamaba, Metalman comenzó a responder, yo también tengo un objetivo de venganza. Coopera conmigo y cortemos las cabezas de esos tipos que se creen superiores. —En absoluto. Atomic Skull asintió sin dudarlo en absoluto. No sabía que simplemente había caído en una cueva de ladrones, contando dinero para otros después de haber sido vendido. —Cuatro días después, las vacaciones de Jero finalmente terminaron. En este momento, a la frente de Jero le ha crecido cabello nuevo y es más gruesa que antes. El único inconveniente es que todavía es muy corta y no se ve diferente de un corte de pelo corto. Definitivamente iba a haber clases después de las vacaciones, así que Jero llegó a la escuela con su mochila a la espalda, preparándose para pasar un lunes cualquiera. Antes de que comenzara la primera clase, Jero estaba sentado un poco aburrido, pero en ese momento, Lina se sentó a su lado y dijo casualmente. —¿Tu enfermedad finalmente se curó? Debe ser una enfermedad grave después de dos semanas de descanso, ¿verdad? ¿Cómo supiste que estaba enfermo? Jero miraba a Lina con sospecha, siempre con un mal presentimiento en su corazón. —Pregunte por ahí, dijo Lina con una leve sonrisa. Jero se sintió un poco triste después de escuchar esto, por lo que advirtió. —No preguntes por mí en el futuro. —Entonces me disculpo por este asunto, dijo Lina casualmente, todavía con su sonrisa característica, ha habido bastantes. Ha habido muchos cambios en las dos semanas desde que estuviste fuera. Incluso los conserjes de la escuela han cambiado mucho. ¿Ha expirado el contrato del conserje anterior? Jero estaba un poco confundido. El trabajo parece ser semipermanente y griega. No te despedirán incluso si no cometes un gran error. En este momento, el super oído de Jero captó una gran cantidad de pasos limpios. Se recomendará mañana. A continuación, probaré el terreno con tres actualizaciones en dos días. Durante este periodo, recompensaré un total de 2000 puntos y agregaré un capítulo, limitándolo a 10 capítulos. Es un objetivo demasiado alto para mí, así que lo intentaré primero. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo Superman, subió, a, Superman cayó, un tercio. Jero estaba un poco confundido cuando escuchó estos pasos. Incluso los pasos del equipo de fútbol de la escuela probablemente no fueron tan claros. Al momento siguiente, la puerta del aula se abrió de repente de una patada y de repente entraron varios tipos con uniformes tácticos. Durante un tiempo, toda la escuela estuvo llena de estos tipos con uniformes tácticos. Todos estaban completamente armados y tomaron como rehenes a todos los estudiantes de la escuela en un periodo de tiempo muy corto. Todos sostengan sus cabezas y agáchense. Gritó el secuestrador, diciéndoles a todos en el salón de clases que se agacharán. No queriendo que su identidad fuera expuesta, Jero se puso en cuclillas con los demás. Al mismo tiempo, también estaba especulando en su mente sobre quién dio este secuestro en la metrópoli, e incluso secuestró una escuela directamente. Es realmente tan valiente. Fuera de aquí. El ladrón golpeó a un estudiante con la culata de su aire. El estudiante no se atrevió a ofender al ladrón y se agachó en el suelo y caminó racionalmente. Los demás también siguieron al estudiante. Lina miró a Jero y vio que ya se estaba moviendo. Conducidos por un grupo de ladrones, Jero y Lina fueron conducidos al gimnasio de la escuela y puestos en cuclillas en el suelo con otros estudiantes y profesores. Después de contar el número de personas, el líder del equipo entre los ladrones también informó a sus superiores. El primer paso del plan se ha completado. Se acabó. Buen trabajo. Ahora comencemos la segunda fase. Respondió la persona al otro lado del comunicador. Entendido. Luego de recibir la instrucción, el capitán ladrón hizo un gesto específico a varios de sus hombres, quienes inmediatamente desaparecieron en el gimnasio. Al mismo tiempo, Superman estaba suspendido sobre la escuela secundaria o a Gritge y sus ojos miraban el gimnasio con ojos extremadamente fríos. El fuerte viento hizo volar la capa de Superman, se cruzó de brazos, abrió al máximo sus ojos de clarividencia y contempló toda la escuela. La policía y los reporteros afuera de la escuela secundaria o a Gritge ya estaban ocupados y todos querían saber qué sucedió dentro de la escuela. ¡Qué valiente! Superman memorizó los datos fisiológicos de los ladrones, luego reunió la fuerza suficiente para descender empicado desde el cielo, con varios anillos blancos de explosión sónica emergiendo detrás de él. Bon todo el proceso no tomó un segundo. Superman atravesó el techo del estadio y aterrizó en el estadio, gritó rápidamente. Es Superman. Al escuchar esto, los ladrones inmediatamente siguieron las instrucciones del plan y apuntaron sus armas. Es sólo que sus objetivos no son superhombres, sino un grupo de estudiantes y profesores que son impotentes. Este grupo de desesperados apretó el gatillo sin dudarlo y las balas salieron volando por el cañón y volaron hacia los estudiantes. Al ver esta escena frente a él, Superman se enojó. Estas balas, que pueden volar a una velocidad de mil metros por segundo, son como caracoles a los ojos de Superman. Antes de que estas balas puedan volar a una corta distancia, todas son atrapadas por Superman. Después de recibir la bala, los ojos de Superman se pusieron rojos y se dispararon dos visiones de calor, quemando los cañones de todos los secuestradores hasta que se pusieron rojos en 0,1 segundos. Van Van se escucharon varios sonidos ahogados y los cañones de las armas que explotaron arrojaron instantáneamente a los secuestradores al suelo. Superman resolvió el incidente. Superman. Dame tu autógrafo. Superman. Eres mi ídolo. Alguien comenzó a vitorear, como si no hubiera peligro en ese momento. Superman descendió entre la multitud, y cuando estaba a punto de calmar a los estudiantes, de repente sonó una voz familiar. Superman, el superhéroe de Metrópolis, el dios que vino al mundo, tu poder incomparable es realmente envidiable. La voz incluso familiar de Superman resonó en el gimnasio, y los estudiantes que animaban a Superman inmediatamente dejaron de hablar. Metalman. ¿Planeaste este secuestro? Superman miró a los alrededores con recelo. Después de escuchar la voz del hombre de metal, Cero dio un paso atrás silenciosamente y usó su telequínesis para enviar un mensaje a Superman. Espera un rato, hermano, déjame ocuparme del hombre de metal. Recuerda no revelar tu identidad, también le recordó Superman a Jero. Mientras todos se sentían atraídos por la conversación entre Metalman y Superman, Cero aprovechó la oportunidad para escabullirse. Aunque la puerta del gimnasio estaba cerrada y definitivamente habría mucho ruido, todavía había un baño disponible. Sin embargo, Lina notó este movimiento de Jero. Vio a Jero escabullirse con sus propios ojos, pero no expresó ninguna piedad. Parece que lo que dijo mi hermano es que estos tipos rurales llamados Kent tienen sus propios pequeños secretos. Lina ya había recordado el desarrollo del siguiente incidente. De lo contrario, ¿cómo puedo atraer a los edos de Metrópolis? El hombre de metal que se escondía en algún lugar habló con Superman con la ayuda de un altavoz. Este es el rencor entre tú y yo. Dijo Superman con severidad, no involucres a estos niños. ¿No involucres a estos niños? Es realmente divertido. La voz del hombre de metal se volvió bromista y luego se volvió extremadamente arrogante. Hay una persona en este grupo de personas que está relacionada con la persona que más odio. En un instante, todos los estudiantes se miraron, pero ninguno sabía de quién estaba hablando el hombre de metal. Solo Superman sabe quién es la segunda persona más odiada de Metal Man, Lex Luthor. Fue Lex quien planeó la transformación de Metal Man en esta apariencia. Al segundo siguiente, una sombra pasó bajo los pies de todos, luego vino detrás de Lina y la contuvo a la velocidad del rayo. Alisa, que vestía un uniforme de combate ajustado, puso un cuchillo en el cuello de Lina y advirtió a Superman. No te muevas, Superman. Superman, que vio cómo capturaban a Lina, se enojó un poco. Fue atacado sin importar qué. No tiene por qué importarle, pero no permitirá que personas inocentes estén involucradas. Los ojos de Superman volvieron a brillar y quiso derribar a Alisa y salvar a Lina con un solo movimiento. Al mismo tiempo, todo el estadio se puso rojo. Todos miraron hacia arriba y vieron que la bombilla que originalmente emitía una suave luz blanca ahora se convirtió en una lámpara que emitía una extraña luz roja. ¿Te gusta este regalo? ¿Superman? Dijo Metal Man con orgullo. La criptónita verde puede dañar a Superman, mientras que la radiación solar roja puede suprimir lentamente los superpoderes de Superman. Es uno de los métodos utilizados por muchos villanos para lidiar con Superman. Después de ser irradiado por el sol rojo, el poder en el cuerpo de Superman comenzó a desaparecer, pero aún faltaba cierta distancia antes de que pudiera volver a convertirse en una persona común y corriente. Me estás irritando, Metal Man. Superman reunió sus fuerzas y estaba listo para resolver el asunto antes de que sus habilidades fueran suprimidas. ¿En serio? Ese no es necesariamente el caso. En un instante, un rayo de energía violeta y verde fueron lanzados desde arriba y bajo tierra respectivamente, y golpearon a Superman al mismo tiempo. ¡Ah! Gritó Superman, quien fue golpeado por el rayo púrpura y el rayo verde, el cráneo atómico cayó desde arriba y el hombre de metal salió del suelo. Capítulo Show de Armaduras, Dos Tercios. En el gimnasio de la escuela secundaria Metropolis o Actre, las figuras de Metal Man y Atomic Skull aparecieron lentamente frente a Superman. Superman, quien fue golpeado por rayos de triptónita y rayos atómicos al mismo tiempo, sufrió un gran dolor y los tubos de luz del estadio fueron reemplazados por tubos de luz rojos de rayos solares, lo que empeoró aún más la situación de Superman. ¿Cómo es, Superman? ¿No sigue siendo tan desagradable como antes? El hombre de metal se puso de pie y lo desafió. El par de ojos electrónicos de luz verde vieron las heridas en el cuerpo de Superman que aún no habían sanado por completo. Dijo con orgullo. Mírate, Superman. Ahora te has vuelto extremadamente débil. Al lado de Metal Man, el esqueleto atómico, que se había puesto un freno, también le estaba rugiendo a Superman. Superman miró el cráneo atómico y sintió que la camisa de fuerza del cráneo atómico no parecía un producto de la Tierra. Pero fue precisamente gracias a esta camisa de fuerza alienígena que la energía atómica del cráneo atómico no se filtraría, provocando que todos los presentes murieran en el acto a causa de la radiación nuclear. Superman lo miró y dijo con cansancio. ¿Quizás está detrás de ti? ¿Qué? Atomic Skull giró la cabeza confundido y vio que Zero había aparecido detrás de Atomic Skull con AC Armor. Inmediatamente después, un fuerte puñetazo golpeó la cara del Atomic Skull, y el fuerte puño hizo que el Atomic Skull volara hacia atrás. ¿Nueva armadura? El hombre de metal miró a Jero con cierta vacilación. ¿Es demasiado rápida la velocidad de actualización tecnológica? No te muevas o la mataré. Al ver a Jero aparecer de repente y derribar el cráneo atómico, Alisa rápidamente le advirtió. Después de ver esto, Jero también se detuvo por un momento. Después de todo, la otra parte tenía rehenes y no podía actuar precipitadamente. Ella tiene razón, Ultraman. Metalman también convirtió su brazo en un cañón de mano, en el que se condensaba energía de criptónita verde. El objetivo era Superman con un rehen en la mano, advirtió Metalman. De lo contrario, tu gran amigo saldrá lastimado. Al ver esto, Superman miró a Cero y dijo que el hombre de metal no podía matarlo y que era importante salvar a Lena ahora. Geralt se vio repentinamente en un dilema, y Atomic Skull también aprovechó la oportunidad para disparar un rayo de energía a Geralt, pero Geralt lo esquivó. Después de ver a Ultraman dejar de moverse, Lena se sintió un poco culpable en su corazón. Si no la hubieran tomado como rehen, tal vez Ultraman y Superman habrían terminado de pelear. Pero, Lena no es una persona común y corriente, es de la familia Luther. La familia Luther nunca ha sido ovejita, sino escorpiones venenosos que pican a cualquiera que los toca. Lena luchó por tocar su brazalete y luego, con un ligero golpe, el brazalete inmediatamente liberó corriente eléctrica y golpeó a Alisa, y le dio a Alisa una electroterapia en el acto. Al ver esto, Zero levantó su mano izquierda y las partículas de metalium se condensaron en un ultradisc blade en su mano y se lo arrojó hacia Alisa. Al ver la hoja del disco extremadamente afilada volando hacia ella, Alisa rápidamente se escondió detrás de Lena, tratando de usar un escudo despreciable. Pero ella ignoró que Zero tenía telequínesis. La hoja del disco trazó un arco y golpeó el hombro de Alisa con precisión, cortándole la mano derecha en el acto. Una extraña sangre púrpura incluso salpicó a Lena. ¿Alien? Lina miró la sangre en su cuerpo confundida. Al momento siguiente, Zero envolvió todo su cuerpo con telequínesis para formar un campo de telequínesis y luego voló a toda velocidad, llegando al lado de Lina en un abrir y cerrar de ojos. Al mirar a Alisa con sangre púrpura fluyendo frente a sus ojos, una luz fría brilló en el ocular óptico de AC Armor, y luego un láser azul salió disparado del generador de partículas en su frente, derribando a Alisa de inmediato. Alisa, quien fue alcanzada por el impacto del disparo láser, siguió volando hacia atrás y finalmente cayó contra la pared sin saber su vida o muerte. No te muevas, Ultraman. No olvides que tengo más rehenes en mis manos. El hombre de Metal se sorprendió al ver a Alisa asesinada tan rápido, pero aún así debe cumplirse la petición del adulto. Jero le indicó a Lina que se mantuviera lo más lejos posible, luego miró a Metalman y le preguntó, ¿eso es todo lo que tienes? Metalman. ¿Quieres desafiar al general? Dijo Metalman con desdén. No, solo estoy exponiendo los hechos. Jero miró al hombre de metal sin tristeza ni alegría en sus ojos, y Atomic Skull parecía incapaz de contener su ira y voló hacia Gello. Quiero que mueras. Ultraman. En las manos del cráneo atómico, la energía atómica púrpura continuó condensándose y finalmente se convirtió en un rayo tan grueso como un cuenco y golpeó a Cero. Jero notó que aunque este rayo atómico era mucho más delgado, su poder destructivo era mucho más fuerte que la última vez. Entonces Cero abrió las manos y las partículas de metalín formaron un escudo rectangular, bloqueando el rayo atómico del cráneo atómico. Después de bloquear el rayo del cráneo atómico, Jero retiró su mano derecha y luego disparó continuamente bombas de luz desde su palma para contener el cráneo atómico. Después de ser golpeado por varios rayos de balas consecutivos, Atomic Skull apenas se recuperó. Sin embargo, en ese momento, Cero ya había llegado frente a él y derribó el Atomic Skull con un solo impacto láser. Parece que te multarán por no comerte la tostada. El hombre de metal levantó su cañón de mano hacia los estudiantes y disparó sin dudarlo. Bombas de energía verde volaron hacia un grupo de estudiantes. Con el poder de esta bomba de energía, todos podrían morir con un solo movimiento. Bomba aunque sonó una violenta explosión, la escena esperada por el hombre de metal no sucedió. En el humo y el polvo generados por la explosión, una figura imponente se paró frente a todos los rehenes. El hombre de metal miró a través del humo y el polvo de la explosión y preguntó, ¿Quién es? Punto 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 la figura en el humo y el polvo no respondió al hombre de metal. Simplemente levantó las muñecas en silencio, revelando dos figuras oscuras. Barriles. Un arco eléctrico azul apareció del cañón, y luego dos bolas electromagnéticas salieron volando del cañón y volaron hacia el hombre de metal. El hombre de metal rápidamente convirtió su brazo en una hoja acilada y, con dos cuchillos, las dos bolas electromagnéticas fueron cortadas en pedazos por el hombre de metal. La figura en el humo dio un paso adelante y apareció frente al hombre de metal. El segundo Ultraman. Metalman estaba muy confundido sobre lo que estaba pasando. No estaba el verdadero Ultraman luchando contra Atomic Skull. Oya. ¿Cómo se vería aquí? La persona que apareció frente al hombre de metal era en realidad Oya. Debido a su tamaño, la armadura de Jack puede tener más tanques de almacenamiento de partículas incorporados, por lo que incluso la gente común o la inteligencia artificial pueden usar esta armadura. Sin embargo, había mucho más que Oya usando la armadura de Jack. Una gran motocicleta se estrelló contra la pared del gimnasio como una bala de cañón y, después de abrir una salida para todos, se transformó en un robot. Olvidé mencionarlo en la primera recomendación, pero lo descubrí después de que un amigo lo solicitó. Durante el período de recomendación, los boletos mensuales también se cuentan como actualizaciones adicionales. Si acumulas 20 boletos, obtendrás un capítulo adicional, compartiendo el límite superior. De 10 capítulos con recompensas. Ahora habéis acumulado 4 entradas. Vamos hermanos. Zang Wujing Dam, 3-3. Metropolis of Trich High School Windan no es solo una simple motocicleta grande. Ya al comienzo del diseño, Hero le añadió un diseño de deformación, para que pueda convertirse en un robot auxiliar en momentos críticos. Después de entrar al campo de batalla, Wujing Dam rápidamente encendió las lámparas solares rojas, disparó rápidamente las armas Specium en ambas muñecas y eliminó todas las lámparas solares rojas en unos pocos disparos. Metal Man. Después de que los rayos del sol rojo desaparecieron, Superman sintió que había recuperado algo de fuerza. Rugió enojado, luego levantó el puño, trazó un arco que no era elegante y golpeó al Metal Man con todas sus fuerzas. Este golpe pareció destrozar el espacio, llevando una fuerza poderosa que podría atravesar una cadena montañosa, y seguramente destruiría al hombre de metal y lo golpearía. Justo en el momento en que fue golpeado, el sistema de Metal Man comenzó a informar una gran cantidad de errores. Advertir. Apague la línea. El 75% de la armadura exterior está dañada. Advertir. El sistema de transmisión de conciencia está fuera de línea. Advertir. El sistema de energía criptónita está desconectado en un 64%. Tiempo de reparación. 5 minutos una gran cantidad de marcos rojos aparecieron repentinamente ante la vista del hombre de metal, y en un instante, el estado de ánimo del hombre de metal cayó al fondo. El hombre de metal, cuyo corazón estaba lleno de lágrimas, dijo que eso era imposible. Imposible. Mi material ha sido reemplazado con un metal que nunca se ha visto en la Tierra. Incluso puede permitirme caminar en la trinchera más profunda de la Tierra. Del hombre de metal que yacía en el suelo seguían saliendo chispas eléctricas. E incluso aún los ojos electrónicos se cayeron. Soy diferente a antes, Metal Man Superman miró fijamente a Metal Man, se inclinó ligeramente y luego se lanzó hacia adelante para empujarlo y llevarlo a una altitud de 10.000 metros. En el gimnasio de Wachtree High School, Zero todavía estaba peleando con Atomic School. Después de que Superman sacó al hombre de metal del campo de batalla, Jero también ordenó a Oya y Wuyingdam. Apúrate y evacua a la multitud, Oya, Wuyingdam. Entendido punto 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 Oya y Wuyingdam Wuyingdam expresaron su comprensión y comenzaron a hacerlo. Evacuar a los estudiantes secuestrados, mientras Jero continuaba luchando con el cráneo atómico. Frente a los golpes casi aleatorios del cráneo atómico, Zero, que vestía la armadura de Ace, dio un paso adelante y lo controló con una habilidad conjunta, y gritó en voz alta. ¿No sabes que estás siendo utilizado? La banda de los esqueletos ni siquiera pensó en cúrate, solo quieren convertirte en un monstruo. No lo creo. Atomic School recordó lo que Simon Pons le dijo al oído, e inmediatamente disparó una gran cantidad de energía atómica de sus manos para empujar. Atrás Jero rugió. Fue el señor Simon quien curó mi enfermedad terminal. Y tú lo mataste. Mira cómo eres ahora. Si él realmente quisiera salvarte, ¿te convertiría en lo que eres ahora? Zero frunció el ceño y maldijo. Años de enfermedad han hecho que Atomic School pierda gran parte de su capacidad de juzgar. A sus ojos, mientras ya no le moleste el dolor, todo estará bien. No. No lo creo. Gritó Atomic School, y la energía atómica de su cuerpo volvió a ser inestable. Al ver esto, Jero miró a Oya, que había evacuado a todos, y gritó. Oya, dame la armadura de Jack. Entendido. Oya, que estaba usando la armadura de Jack, recibió la orden e inmediatamente se teletransportó. Hace Armor en cero y controló el Jack Armor para volar hacia cero. Después de quitarle la armadura a AC, Zero la esquivó y se acercó a la armadura de Jack. La armadura de Jack también se abrió, permitiendo que Zero entrara. Con el sonido de clic de la unión de la armadura, Zero se puso con éxito la armadura Jack y la armadura AC regresó al Ultralight. Después de ponerse la gruesa armadura de Jack, la primera sensación de Jero fue que era pesada, y pronto aparecieron varias lecturas de armas en el ocular óptico frente a él. Jero levantó las manos y dos espadas electromagnéticas físicas aparecieron. La electricidad brilló en las hojas plegadas, haciéndolas lucir extremadamente aciladas. Es la segunda ronda, Atomic Skull. Después de bloquear el Atomic Skull, Zero, vestido con la armadura de Jack, corrió hacia el Atomic Skull. El Jack Armour, que pesa 7,1 toneladas y mide 3 metros de alto, es como una colina en movimiento cuando ataca. Después de que el Atomic Skull temblara en su corazón, volvió a levantar las muñecas y disparó rayos de energía atómica. El rayo de energía atómica golpeó la coraza blindada de Jack de manera imparcial, enviando volutas de humo negro. Pero es sólo humo negro. Al ver esto, Atomic Skull aumentó frenéticamente su producción de energía, pero sus rayos de energía atómica eran como martillos golpeando fluidos no-neutonianos, sin causar ningún daño. ¿Cómo es eso posible? En medio de la exclamación de Atomic Skull, Jero agarró a Atomic Skull, sus gruesos brazos sujetaron con fuerza los tobillos de Atomic Skull. Lo que siguió fue un puñetazo violento a izquierda y derecha. Zero golpeó aquí y allá el cráneo atómico como un martillo. Incluso el suelo del gimnasio se rompió en un montón de agujeros grandes. Bon después de que Jero ajustó la salida de la armadura al nivel más alto, el Atomic Skull rompió un gran cráter con un radio de más de 10 metros en el suelo. La vibración violenta incluso hizo que los asientos en el auditorio circundante explotaran. Todo el estadio ya está empezando a flaquear. El esqueleto atómico cayó al pozo y la llama púrpura en la cabeza del cráneo comenzó a parpadear de nuevo. ¿Puedes hablar correctamente ahora? Dijo Jero con frialdad, mirando el cráneo atómico. Punto 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 cuando Zero le contó los hechos a Atomic Skull, Superman estaba interrogando a Metal Man desde lo alto del cielo. ¿Quién está detrás de ti, Metal Man? Ja 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 ja, Superman, tonto. Metal Man sabía que Superman no lo mataría antes de preguntar la verdad, así que comenzó a buscar la muerte como un loco. Bastardo alienígena, ¿no sabes qué tipo de existencia te está apuntando? Ese maestro te quitará a la persona más importante y lo convertirá en el guerrero más despiadado. Escucha. El tono de Metal Man estaba lleno de burla y desprecio. Y todos sus familiares pasaron por la mente de Superman instantáneamente. El único que cumplió con las condiciones establecidas por Metal Man fue Cero. No es bueno. Al escuchar esto, Superman inmediatamente se apartó y miró hacia atrás. No, es demasiado tarde, no puedes salvarlo. Los ojos electrónicos de Metal Man estaban llenos de locura. La criptónita verde en su pecho se estaba quedando sin energía. La deslumbrante luz verde incluso atravesó la armadura exterior de Metal Man. Cuando fui arrojado de la tierra por ti, conocí a ese adulto. Él me transformó y me llevó a tu ciudad natal. Me instaló la criptónita más grande. Esta vez, cuando regresé a la tierra, nunca pensé en vivir. Incluso si no puedo matarte, te dejaré con el mayor dolor. Las locas palabras de Metal Man resonaron en los oídos de Superman, y toda la energía de la criptónita verde fue extraída por Metal Man. Luego, acompañada de una violenta explosión, una nube de explosión verde apareció a una altitud de 10.000 metros. Con nueve pases mensuales más u otros 900 puntos de partida, podréis añadir más actualizaciones. Vamos hermanos, no dejéis que el autor se detenga. Después de soltar su espíritu de lucha, Atomic Square se cubrió la cara y se lamentó. ¿Qué diablo se ha hecho? Al mirar a Atomic Square que comenzó a arrepentirse, Jero se sintió muy tranquilo en su corazón, sí. Si continúa quedándose aquí, incluso podría ser atrapado por los ojos del cielo y unirse al escuadrón suicida. Pero la esquía y esociety no es algo bueno. Quizás sería más apropiado que Superman lo encerrara en la zona fantasma, pensó Jero en secreto. Huye, vete. Corre. Geralt. Corre. De repente, la voz de Superman apareció en los oídos de Geralt, pero en comparación con lo habitual, la voz de Superman sonaba muy débil. Jero inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal y, en ese momento, la calavera atómica de repente comenzó a gemir de nuevo. ¡Aaah! Duele mucho. Hay algo mal con su ropa. Atomic Square de repente rodó por el suelo de dolor. Jero miró más de cerca y descubrió que la camisa de fuerza del Atomic Square estaba iluminada con varios personajes alienígenas, los cuales Jero no reconoció. ¡Hoya, ponme la armadura AC, rápido! Al darse cuenta de que algo andaba mal, Jero rápidamente retrocedió y le pidió a Oya que se pusiera la armadura AC más rápida. El AC Armor se está teletransportando lo más rápido posible. Al escuchar la ansiedad de Jero, Oya también teletransportó el AC Armor lo más rápido posible. Después de ponerse la armadura AC, Cero elevó directamente el sistema de vuelo a su valor máximo y varios anillos de explosión sónica aparecieron instantáneamente detrás de él. Pero es muy tarde. La energía del cráneo atómico fue extraída frenéticamente por la camisa de fuerza de su cuerpo y una bola de luz púrpura también apareció frente a él. Tan pronto como apareció esta bola de luz púrpura, mostró una fuerza de atracción extremadamente aterradora. Incluso Jero, que volaba a toda velocidad y podía atravesar Mach 3, siguió retrocediendo bajo la atracción de esta fuerza de succión. Se levantó la restricción. Al ver que no podía escapar de la atracción de la bola de luz púrpura, Jero dejó de sostenerse y levantó directamente la restricción, y las partículas en su cuerpo y armadura se derramaron hacia el puerto del jet sin preocuparse. La armadura disparó llamas azules que propulsaban a Cero, lo que llevó a Cero a resistir la fuerza de tracción. Al ser arrastrado por la bola de luz violeta, Jero sintió que su cuerpo estaba a punto de ser destrozado, pero continuó acelerando. Después de que se levantaron las restricciones, la armadura de hace mostró una velocidad impresionante e hizo que Cero se alejara gradualmente de la bola de luz púrpura. Pero justo cuando Jero estaba a punto de escapar de la atracción, una gran mano se extendió desde la bola de luz violeta y agarró directamente el tobillo de Jero. ¿Qué? Jero se sorprendió y aceleró de nuevo, pero esa mano extraña era extremadamente poderosa, no importaba cuánto luchara Jero, esa mano podía sostener a Jero con firmeza. Un ojo escarlata brilló en la bola de luz púrpura. Jero estaba muy satisfecho con la figura de Jero y luego aumentó el poder en su mano para acercar la bola de luz púrpura de Jero. En ese momento, casi la mitad del cuerpo de Jero estaba atrapado en la bola de luz púrpura y su situación era precaria. En ese momento, un meteoro rojo cruzó el cielo y se acercó a Jero. Es Superman. Superman parecía muy débil y aún no se había recuperado por completo de la explosión de Kriptonita, pero aún así hizo todo lo posible para llegar a Cero. Clark. Gritó Cero felizmente, y extendió su mano con todas sus fuerzas, tratando de agarrar la mano de Superman. Superman también extendió su mano para sostener a Cero. Pero el hombre misterioso detrás de la bola de luz púrpura no quería que sucediera esa escena. Aumentó la fuerza en sus manos y de repente atrapó a Jero en la bola de luz púrpura. De esta manera, Superman vio con sus propios ojos que Cero fue capturado por el misterioso hombre detrás de la bola de luz violeta, pero ni siquiera pudo atrapar a Cero. No. Gritó Superman con dolor. Después de agarrar a Cero, la bola de luz púrpura también comenzó a encogerse violentamente y luego produjo violentas fluctuaciones. Tras una explosión que sacudió toda la metrópoli, todo el estadio quedó envuelto en una explosión. La gente fuera del campo no sabía lo que sucedió. Lois Lane, quien vino apresuradamente a informar, miró la escena y se sintió muy infeliz. Cuando la explosión se disipó, Lois Lane ignoró la disuasión de los rescatistas y corrió directamente hacia las ruinas. Las ruinas todavía estaban un poco calientes hasta los pies y había un olor a creproveniente constantemente de los alrededores, pero esto hizo que Lois estuviera aún más decidida a seguir adelante. En el centro de las ruinas, Lois ve a Superman. Superman se arrodilló en el centro de las ruinas, como si se le hubieran agotado todas las fuerzas. Sus manos colgaban débilmente a los costados. El uniforme de combate de su cuerpo estaba cubierto de polvo. Una de sus manos sostenía un par de anteojos sucios. Incluso el logotipo ese más deslumbrante del pasado está cubierto de una capa de polvo. Al ver esto, Lois rápidamente corrió hacia Superman. Le preguntó a Superman preocupada. Superman, ¿qué pasó aquí? Lo perdí. Bajó la cabeza, como si hubiera cambiado a la gente. El dios normalmente extremadamente orgulloso en la Tierra era como un niño impotente en ese momento, presenciando el dolor de la partida de su hermano, casi destruyéndolo. Al mirar al Superman perdido frente a ella, Lois se combinó lo sucedido y probablemente adivinó algo. ¿Ultraman murió en esa explosión? Lois se hizo una suposición audaz. Sabiendo que Ultraman es importante para Superman, Lois se dio cuenta de que Superman debía sentirse incómodo en este momento, por lo que quiso dar un paso adelante para consolar a Superman, pero Superman se levantó antes de que Lois pudiera hablar. Pero en comparación con su heroica invencibilidad habitual, Superman parecía muy cansado en ese momento. Superman, gritó Lois preocupada. No te preocupes. Superman miró a Lois y forzó una sonrisa, solo quiero encontrar un lugar para relajarme. Estoy bien. Pero cuanto más Superman decía esto, Lois se preocupaba más, pero... no podía detener a Superman. Solo podía verlo volar en la distancia. Al mirar la figura de Superman, Lois se supo que no podía iluminar a Superman sola y que necesitaba a algunos amigos. Después de pensar en esto, Lois sacó el comunicador con el símbolo del murciélago de su bolsillo. Espero que ese tipo pueda ayudar. Pensando en esto, Lois se le envió un mensaje al gran murciélago. Del otro lado, en el último piso del edificio Lex, Baldi Lai miraba a lo lejos con las manos detrás de la espalda. Detrás de él estaba Lina, a quien se llevaron tan pronto como estuvo fuera de peligro. Parece que nuestro Boy Scout número 2 se ha ido temporalmente. Dijo Lex con cierta emoción. ¿Irse temporalmente? Lina estaba un poco confundida. ¿Qué significa esto? La energía central de la explosión de ahora fue suficiente para matarlo. Lina se dio la vuelta y miró a su querida hermana, dijo solemnemente. Hay cosas en este mundo que no puedes entender. Algunas personas pueden volver a aparecer frente a ti e incluso si ves como las entierran. Punto 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 La cuarta actualización de hoy, otros 16 boletos mensuales o uno. Otra cosa para conservar. Lo que tienes en cuenta es que las monedas iniciales de 1600 seguirán aumentando. Puedes pensar que algunos de los monstruos del capítulo de Metrópolis son supermodelos. El autor dirá, Esto es Metrópolis. Como ciudad custodiada por Superman, ¿Quién puede quedarse en Metrópolis si el villano no tiene habilidades? Además, incluso si no hay incidentes importantes, los residentes de Metrópolis a menudo verán personajes terribles como Apokolips y Kriptonianos que pueden destruir el mundo si luchan. Junto con el escenario de que la Tierra es el lugar más peligroso, Metrópolis se está convirtiendo en cierto sentido. Tan peligroso como Gotham. Por lo tanto, en el capítulo de World of War, puede haber algunos villanos que los lectores pueden pensar que son débiles, pero no te preocupes, porque fue entonces cuando Cero derrotó a la mazmorra infernal Metrópolis, aunque no logró superarla. Capítulo El mejor socio del mundo, Dos Tercios. Gotham hoy, Gotham está tan sombría como siempre. Con las fuertes lluvias, toda la ciudad es arrasada por las fuertes lluvias, pero el mal que persiste sobre la ciudad nunca será arrasado. Bohm una serpiente de trueno cruzó el cielo a lo lejos, acompañada de un gran ruido que iluminó temporalmente un callejón. El callejón bañado por la lluvia no podía describirse como sucio. Docenas de hombres de Riggler yacían en el suelo hechos un desastre, gimiendo. El miedo ha quedado grabado a fuego en las mentes de estos gángsteres. En el centro de este grupo de hombres de Riggler, había una figura cubierta de negro y envuelta en una capa. Recuerda. Siempre te estoy observando. La voz profunda rondaba las mentes de los hombres de Riggler como una pesadilla, y cuando recobraron el sentido, la figura ya había desaparecido en el callejón. Después de viajar a través de Gotham llena de pecado, la figura regresó a su base. Una cueva llena de murciélagos. El viejo mayordomo Alfred Pendleworth, que había estado esperando durante mucho tiempo, lo estaba esperando en el estacionamiento. Este anciano que había pasado por muchas dificultades todavía parecía muy enérgico. Buenas noches, maestro Wayne. Parece que sus acciones de hoy salieron bien. Alfred vino detrás de Batman, quien salió del batimóvil y personalmente se quitó la capa. La espalda siempre ha sido un lugar que los humanos no pueden defender a tiempo, especialmente Batman, quien ha sufrido terribles heridas en la espalda. Ahora, en toda la baticueva, solo se puede confiar tanto en el viejo mayordomo Alfred. Acabo de derrotar a los hombres de Riggler. Es posible que Riggler se haya quedado sin Gotham, la voz fuerte de Batman sonó en la baticueva. Se quitó el casco y se sentó directamente frente a la batcomputadora, examinando los archivos de inteligencia existentes. Una gran cantidad de información pasó ante sus ojos, y Alfred también le dijo a Batman en ese momento. Maestro, hace unas horas, la señorita Lois me llamó. Lois Lane Batman, que estaba recopilando información, se detuvo y se volvió hacia... Mire a Alfred y pregunto. ¿Está Clark en problemas? No es Superman quien está en problemas, maestro. Alfred sacudió la cabeza y consideró. Es el seguidor de Superman, Ultraman. A quien le gusta ponerse apodos poderosos. Clark me habló de él. El alto cuerpo de Batman se apoyó en la silla y cruzó las manos. Preguntó. ¿Qué le pasó a juzgar por los datos existentes, no hay mucha gente allí? Tierra que puede lastimarlo, Alfred. En este punto, Alfred también dudó un poco. Consideró cuidadosamente sus palabras para evitar tocar las cosas que Batman menos quería mencionar. Ese niño, desapareció hoy en una explosión. Punto punto punto. Al escuchar esto, una mirada de dolor repentinamente cruzó por los ojos azules de Batman, de la cual nunca podrá deshacerse. El pobre niño perdió la temperatura corporal en sus brazos y, antes de fallecer por completo, sufrió una tortura inimaginable. Wow, Alfred vio a Batman levantarse de la silla, ponerse el casco y la capa nuevamente, y luego caminó hacia el Bad Luchador. Informaré a Lucius para que organice tu viaje a Metropolis. Incluso sin palabras, Alfred sabía lo que debía hacer. Al cabo de un momento, Batman estaba sentado en el Bad Fighter. Miró las distintas lecturas en la pantalla electrónica, con los ojos tranquilos pero con una pizca de ansiedad. Clark, conozco este dolor. Correré a tu lado de inmediato. Entonces, la parte superior de la Baticueva se abrió, revelando el cielo nocturno con fuertes lluvias, y las gotas de lluvia golpearon al Bad Caza. Batman encendió el motor, el avión de combate despegó y luego desapareció en el cielo nocturno. Metropolis como resultado de los combates del día, la escuela secundaria OAPTRE ha quedado reducida a ruinas. Aunque no hubo víctimas, se necesitarán al menos varios meses para reanudar la enseñanza. Se han colocado varias señales de advertencia alrededor de OAPTRE High School, pero eso no puede detener a Batman, el mejor detective del mundo. La brisa nocturna agitó su capa y Batman se paró donde cero desapareció. Sacó el escáner del cinturón táctico alrededor de su cintura y lo escaneó en el aire. Todas las lecturas obtenidas por el escáner se transmitieron al casco de Batman. Al mirar esas extrañas lecturas, Batman frunció el ceño. Alfred, ¿qué datos obtuvo la badcomputadora? Maestro, no existe tal lectura en la Tierra. Algún extraterrestre debería haber causado la explosión, pero hay un tipo de datos relacionados con algo que hemos estudiado, la voz de Alfred sonó en el auricular, y luego le pasó los datos a Batman. Al ver que los datos que aparecían en el casco eran muy similares a la tecnología de teletransportación que investigó en secreto, Batman también comenzó a razonar. ¿Tecnología de teletransportación? Entonces parece que Ultraman no murió, sino que fue transportado a un planeta alienígena mediante esta tecnología de teletransportación. Tengo que contarle a Superman sobre esto, dijo Alfred, pero, maestro, ya se lo di a Clark. El caballero hizo varias llamadas, pero nadie respondió. Entonces ve a su casa y búscalo. Los ojos de Batman se entrecerraron y estaba listo para irse nuevamente. Entiendo, maestro, pero ya compré los titulares. ¿Se irá tan pronto? Aunque supongo que el señor Perry ya escribió los titulares de mañana. La voz de Alfred sonó en el otro extremo del auricular. Entonces que escriba un multimillonario visita la metrópoli por la noche y dona dinero a las escuelas dañadas. Después de decir eso, Batman emprendió su viaje nuevamente. El Batfighter es la cristalización de la sabiduría humana en la actualidad, y es suficiente para superar a los mejores luchadores de todos los países. Acelerando sin tener en cuenta la fuerza G, Batman llegó al polo norte. El viento frío no pudo sacudir a Batman. Se paró frente a la puerta de la fortaleza de la soledad y levantó la cabeza, gritando. Clark, quiero verte. Rumble luego, la puerta de la fortaleza de la soledad lentamente. Se abrió y Batman entró lentamente. En la habitación más profunda, Batman vio a Superman. Superman ahora parece como si le hubieran quitado todas sus fuerzas. Está acurrucado en un rincón, como si hubiera experimentado el peor día. Bruce, lo perdí. Ni siquiera sé cómo explicárselo a mis padres. Yo, soy simplemente un perdedor. El Superman de ojos apagados miró a Batman y luego dijo en un tono contraproducente. Mirando al decadente Superman, Bruce se acercó a él y le gritó. Clark, anímate, Ultraman no murió en esa explosión. Tienes la oportunidad de traerlo de vuelta. ¿Qué? Los ojos se iluminaron de repente. Solo quedan seis pases mensuales para agregar un capítulo más. Zanmenge, 3, 3. Fortaleza de la soledad después de escuchar lo que dijo Batman, Superman se levantó inmediatamente y ganó fuerza. Encontré rastros de tecnología alienígena en el centro de esa explosión, dijo Batman lentamente, esa es una tecnología relacionada con la teletransportación. Supongo que hay un extraterrestre que se ha enamorado de Tío del poder de Ultraman y quiere tomarlo. Este poder es suyo, por supuesto, puede que sean las personas en la Tierra las que usan la tecnología, pero en resumen, Ultraman no está muerto. Al escuchar las palabras de Batman, Superman de repente sintió que tenía esperanza. Forzó una sonrisa y le dijo a Batman. Al menos hay esperanza, Bruce. Sí, Clark, todavía tienes la oportunidad de traerlo de regreso. Batman sonrió después de una larga ausencia. Tienes razón, Bruce. Superman recuperó la compostura, lo traeré de regreso, incluso si tengo que ir al borde del universo. Sé rápido, Clark, y no seas tan emocional en el futuro, de hecho, puedes descubrir todo esto sin que yo te lo recuerde, le recordó Batman a Superman. Entiendo, Bruce, pero ese es mi único hermano. Realmente estaba muy triste en ese momento, pero lo más importante ahora es traerlo de regreso. Superman se tomó la frente con pesar y dijo avergonzado. No es demasiado tarde, vamos. Al mismo tiempo, en un lugar desconocido, Jero abrió los ojos aturdido. Inconscientemente movió sus extremidades, solo para descubrir que sus extremidades estaban fuertemente atadas con cadenas de hierro y el rango. De movimiento era muy limitado. ¿Dónde está esto? Jero luchó por levantarse. Sus ojos daban vueltas y no podía mantenerse en pie en absoluto. Descubrió que todavía llevaba hace armor, así que intentó gritar Oya pero no hubo respuesta. Parece estar más allá del alcance de la señal de Oya. Como inteligencia artificial de Ultralight, Oya puede brindar la mayor ayuda a Zero en la galaxia. Si ni siquiera se puede contactar con Oya, significa que Zero ahora está fuera de la galaxia. Estás despierto. Una voz incómoda sonó en los oídos de Jero. Jero se obligó a calmarse, y luego pudo ver claramente quién estaba parado frente a él. Esta era una figura alta con una constitución muy majestuosa. Uno de sus brazos era casi tan alto como todo el cuerpo de Geralt. Geralt sintió que podría ser tan alto como él si se pusiera la armadura de Jack. La piel de este hombre es de color kati, como una papa sin lavar, y sus ojos son escarlata. Lleva un traje alienígena de alta tecnología con un diamante de color naranja dorado en el pecho, hay dos tubos que conectan el diamante. Jero, cuya cabeza parecía estar hecha un desastre, no podía recordar quién era, así que preguntó. ¿Quién eres? Mi nombre es Menge. La figura gigante habló. Yo fui quien te trajo. Aquí desde la tierra. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Jero inconscientemente. Incluso en el mundo de la guerra, nunca había visto una vida tan mágica como la tuya. Menge miró al Jero blindado y dijo. Aunque se necesita una armadura externa para ejercer poder, es muy raro. Especies, deberías poder hacerlo. Provocar batallas sangrientas. ¿Quieres que luche por ti? Dijo Jero con el ceño fruncido. Al escuchar las palabras de Menge, Jero recordó algunas cosas generales. Menge, un señor supremo cósmico al que le gusta conducir una fortaleza móvil gigante One World para que corra desenfrenadamente por el universo. Su mayor pasatiempo es conducir a varios extraterrestres para que realicen actuaciones de gladiadores para él. Este hombre es astuto y astuto y tiene muchos trucos repugnantes. Parece que también tiene un hijo y una hija, uno de los enemigos de la Liga de la Justicia que aún no se ha formado. Tienes razón, chico. Menge miró a Jero y sonrió. No ha habido gente nueva en mi arena durante mucho tiempo, así que contraté a alguien para que te secuestrara. ¿Alguien que controlaba los cables vivos y los demonios parásitos para atacar la plaza de la ciudad? Jero apretó los puños y partículas fantasmas surgieron salvajemente en su cuerpo, listas para convertirse en armas mortales en cualquier momento. Todo lo que dijiste es correcto, niño. Menge sonrió con orgullo e incluso aplaudió felizmente. El sonido de papapapá fue extremadamente áspero, se lo di al tipo que fue expulsado del sistema solar por Superman. Le di un pequeño regalo y le pedí que me trajera a Superman, pero después de encontrarte, cambié mi objetivo. En otras palabras, le trajiste problemas a tu gran amigo. Tú, chico. Rugió Jero. Luchó por hacerlo. Se separó de las cadenas de hierro, y las hojas de luz de Metalim en ambas muñecas lanzaron hojas de luz rojas, verdes y amarillas, rompiendo las cadenas de hierro de un solo golpe. Incluso las cadenas de hierro en sus pies explotaron a los pies de Jero. Segundo. Cero corrió hacia Mongo como una estrella fugaz, con la hoja de luz Metalim entrelazada en tres colores arrastrando una larga flanja de luz detrás de él. Los oculares ópticos naranjas brillaron con luz, e incluso el núcleo de energía en su pecho se volvió rojo, lo que significaba que Jero había liberado el limitador. Con solo moverse, Jero desató un huracán lo suficientemente fuerte como para destruirlo todo. Incluso un portaaviones sería destruido por este golpe. Ja ja ja, esa es una fuerza realmente buena. Frente a Jero, que usó toda su fuerza tan pronto como golpeó, los ojos de Menje se llenaron de emoción, extendió su mano izquierda, lentamente apretó los dedos en un puño y luego golpeó a Jello. Von la violenta onda de choque derribó todo a su alrededor, y el muro de piedra hecho de mampostería alienígena desconocida explotó instantáneamente, convirtiéndose en polvo por todo el cielo. Incluso los dos soldados alienígenas que custodiaban la puerta se vieron afectados por esto. Metros antes de caer al suelo. Es tan poderoso. Es tan poderoso. Se rió Menje y aumentó la fuerza en sus manos. Los músculos de sus brazos se hincharon instantáneamente y los diamantes de color naranja dorado en su pecho también florecieron con una luz deslumbrante. Solo Jello, que estaba peleando con Menje, podía sentir el extraño y aterrador poder de Menje, y Jello no pudo evitar aumentar su fuerza para luchar contra Menje. Después de que Jero aumentó su fuerza, Menje sintió un poco de presión, pero esta presión no le provocó dolor de cabeza, sino que le dio una gran alegría. De hecho tenía razón sobre tu potencial. Rugió Menje, y un poder extremadamente aterrador surgió de su cuerpo, convirtiéndose en la gota que colmó el vaso que abrumó a Jero. Bon bajo el aterrador poder de Menje, Jero voló hacia atrás. Jero se detuvo por la fuerza en el aire, cruzó las manos y las muñecas, activó el generador de partículas, tomó una hoja de luz vertical blanca en forma de media luna en su mano y luego la arrojó hacia Menje. Después de ver esta espada de luz en forma de media luna, Menje sintió el peligro y lo esquivó de una manera muy emocionante, y dijo sin rodeos. Es un arma terrible. Incluso yo resultaré herido por esta espada de luz, ¿verdad? Los niños no pueden usarla. Con este tipo de arma, el juego se acabó. Entonces, la figura de Menje desapareció, y solo había una nube de humo donde estaba parado antes. ¿Tele transportarse? Jero lo esquivó hacia atrás. Es solo que tu vista no puede seguir el ritmo, la voz de Menje sonó en sus oídos. Voló con todas sus fuerzas, pero el puño gigante de Menje instantáneamente golpeó a Jero en el estómago. ¿Con un bomb? La armadura de hace fue dañada instantáneamente. Al comienzo de este capítulo, Geralt dejará la protección de Superman y entrará en el cruel mundo de la guerra. Solo dejando la protección podrá Geralt darse cuenta de la necesidad de volverse más fuerte. Nadie aquí puede ayudar a Geralt. Todo requiere su propia fuerza. Capítulo Mundial. Serialización Tanktan. Habrá otra actualización a las 9 en punto, así que si quieres verla, puedes esperar. En la actualidad, he acumulado 16 pases mensuales y 100 puntos en recompensas. Hoy actualizaré otro capítulo con 3 pases mensuales más o 300 puntos en recompensas. Capítulo Guerra Mundial. Acumula 20 entradas en Abril barra Marzo y obtén más actualizaciones. Warworld esta fortaleza de nivel celestial está cubierta con una variedad de armas de alta tecnología y es difícil encontrar el fabricante original de Warworld. La mayoría de las formas de vida en el universo creen que Mengge es el maestro de esta fortaleza de nivel celestial. Después de dejar inconsciente a Jero, Mengge convocó a dos guardias de diferentes razas y arrastró a Jero a un gran campamento. A diferencia de la alta tecnología en el centro del mundo de la guerra, este lugar es simplemente mucho más desordenado y peor que los peores barrios marginales de Blue Star. Hoy, esta tienda, apenas sostenida por algunos pilares y algunos trapos, recibió a un nuevo huésped. Plop con un sonido ahogado, varios alienígenas arrojaron al suelo o al inconsciente Jero. Los diversos seres cósmicos que lo rodean lanzan diversas miradas a Jero, incluidas hostilidad, lástima, lamento e incluso intenciones asesinas. Aquí están todos los seres cósmicos capturados por Mengge. Hay bastantes razas y algunas de ellas participarán en batallas de gladiadores todos los días. El único resultado es la muerte o la vida. Si ganas, no sólo sobrevivirás, sino que también obtendrás mejores condiciones de vida. Esto es en lo que piensan la mayoría de los gladiadores. Al ver a Cero tirado inconsciente en el suelo, un extraterrestre tuerto miró la Hace Armor en su cuerpo y se volvió codicioso. ¡Qué gran armadura! Si puedes usarla conmigo definitivamente ganarás, ¿verdad? El deseo humano es como una piedra que ruega sobre una alta montaña. Una vez que comienza, nunca puede detenerse. Esta frase también es aplicable al universo. La codicia en su corazón se hizo cada vez más fuerte, y el alienígena tuerto sacó una daga para apagar el veneno de su cintura. Sostuvo la daga para apagar el veneno en su mano trasera. La hoja afilada brilló con una luz fría y el alienígena tuerto de repente salió corriendo de la multitud. Hubo varios otros alienígenas que salieron corriendo con el alienígena tuerto. Sus razones eran varias. O querían matar a sus oponentes o querían apoderarse de la armadura de Cero, pero su único objetivo era matar a Cero. Pero en el centro de la tormenta, Cero no mostró reacción, como si aún no hubiera despertado. Dagas, martillos, punetazos, todo tipo de armas se dirigieron hacia Cero. Lo tenemos. Gritó el alienígena tuerto en el idioma de su raza, y observó con sus propios ojos como su daga apuñalaba a Cero. Lo mismo ocurre con los demás gladiadores, que vieron con sus propios ojos como sus armas golpeaban a Geralt. Pero, cuando su alegría disminuyó, todos descubrieron que sus armas parecían estar bloqueadas por una delgada barrera. ¿Qué? Cero, que aún no se había despertado por completo, explotó con telepatía. La telepatía invisible se extendió e instantáneamente derribó a todos los gladiadores que lo atacaban. Los gladiadores volaron a varios metros de distancia y cayeron al suelo inconscientes uno a uno. Los otros gladiadores miraron a Cero con sorpresa. ¿Él realmente tenía tanto poder mientras aún estaba en coma? Los gladiadores que fueron intimidados por el poder de Geralt se retiraron uno tras otro, dejando sólo un pequeño número de gladiadores que seguían buscando oportunidades para asesinar a Geralt. Unos cinco minutos más tarde, Cero se despertó del coma. Sacudió la cabeza vigorosamente, pero en su mente estaba la escena en la que Menje lo mató instantáneamente. El papel de Mongo como oponente de Superman no se debe sólo a sus habilidades intrigantes. Incluso mirando el universo entero, la fuerza de Menje se encuentra entre las mejores. Junto con la fortaleza gigante Warworld que se mueve en cualquier momento y en cualquier lugar, el nivel de peligro de Menje se ha disparado. Ante un enemigo tan poderoso, es comprensible que Cero, que acaba de empezar su carrera, no sea rival para él. Pero esta trágica derrota casi sumergió a Cero en una neblina. Si quería irse de aquí, tendría que evitar a Menje. Si no podía derrotar a Menje, no podría escapar del mundo en guerra. Primero debes acumular fuerzas y luego escapar de aquí. Cero pensó para sí mismo. Cero se levantó del suelo con dificultad, luego activó el sistema integrado en la armadura y comenzó a inspeccionarla. La tasa de daño general de la armadura es del 59%. El sistema auxiliar integrado en la armadura es mucho menos poderoso que Olla, pero aún así es fácil hacer cosas simples como buscar enemigos, escanear y autoverificar, solo se puede decir que apenas puede luchar. Al observar el 59% de daño en la armadura de Ace, Cero de repente frunció el ceño. Esto es una lástima, aparte de una pieza de armadura dañada, todo lo que me queda ahora es el reloj de gravedad que me dio Clark y no sé dónde están las gafas de camuflaje. ¿Alguien puede decirme dónde está esto? Al mirar a los extraterrestres frente a él mirándose entre sí, Cero supo que el inglés no era un idioma universal en este universo. Para algunos extraterrestres, esas palabras aún podrían resultar provocativas. Un extraterrestre con rasgos de lagarto corrió hacia adelante. Cero se giró hacia un lado, luego sujetó el hombro del gladiador alienígena con su mano derecha y luego usó la fuerza para aplastar los amoplatos del gladiador alienígena. ¡Gulalala! El gladiador alienígena dejó escapar un grito agudo, y una lengua bícida sobresalió de su boca y luego pateó al gladiador alienígena con otra patada. Después de ver a Geraldo usar métodos extremadamente provocativos para atraer a otros a la acción y reprimirlos con fuerza, todos los gladiadores alienígenas presentes tenían una imagen aterradora de Geraldo en sus corazones. Así, bajo los ojos asustados de todos los extraterrestres, Geraldo estaba un poco perdido. Miró la escena frente a él y pensó para sí mismo. Parece que la frase de hace un momento fue una provocación muy insultante en los oídos del extraterrestre. Parece que si quieres mantenerte firme, el primer objetivo debe ser encontrar una manera de comunicarte. Después de eso, Zero, que llevaba una armadura hace ligeramente dañada, encontró un lugar para sentarse y descansar. Aproximadamente ocho horas después, dos guardias encontraron a Jero en el mundo de la guerra, Jero no sabía si el método de sincronización de Bluestar funcionaba. Los dos guardias apuntaron con sus rifles láser a Geraldo. Las bocas negras de las armas no sabían cuán poderosos serían los láseres. Regañaron a Geraldo en un idioma que conocía. Vamos. Hoy vas a participar en la pelea de gladiadores. Este es el arreglo del maestro Menje. Los dos guardias hablaban un inglés con el que Jero estaba familiarizado, especuló que los dos guardias llevaban traductores de idiomas o algo así, así que de... El idioma que podían hablar se convirtió en inglés cuando llegó a los oídos de Jero. Para obtener más información, Jero cooperó con los dos guardias y abandonó el campamento, emprendiendo el camino hacia la arena. No mucho después, una enorme arena apareció frente a los ojos de Geraldo. Antes de entrar a la arena, Geraldo miró a los guardias a su alrededor y preguntó. ¿Pueden los gladiadores conseguir el traductor que tienen? Los soldados respondieron a Jero. Mientras ganes, podrás conseguirlo todo. Al escuchar esto, Jero entendió que si quería ganar la próxima batalla, tenía que ganar. Solo ganando podrás tener la oportunidad de escapar del mundo en guerra. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo Una bestia transformada que no siente dolor, actualizaciones agregadas con el boleto mensual. Word of War bajo la guía de dos soldados, Jero puso un pie en la arena llena de arena amarilla. Miró a su alrededor y descubrió que estaba rodeado de muros de cientos de metros de altura, y había muchas cosas como agujeros para los ojos en las paredes. Un gran emisor de fuente de luz cuelga arriba para proporcionar luz. Las partículas fluyen lentamente dentro de la armadura y la hoja de luz metalín se puede condensar en cualquier momento. Los músculos se tensan constantemente, los latidos del corazón comienzan a acelerarse y la mente está muy concentrada. Ahora Jero está listo para luchar. Hoy, nuestra arena dará la bienvenida a un recién llegado. ¿Qué tipo de juego nos traerá este recién llegado? Esperen y verán. Una voz vino desde arriba de la arena, pero Jero no podía entender una palabra y el sonido era tan grande. Tan duro y tortuoso en sus oídos que deseaba poder subir y bloquear la boca de ese tipo. Después de que el tipo con voz de Draco terminó de hablar, la pared frente a Gello se abrió lentamente y una figura alta apareció lentamente ante la vista de Gello. Rugido. Antes de que la pared pudiera abrirse por completo, la figura dejó escapar un extraño rugido, luego estiró sus gruesos brazos y empujó la pared para abrirla con sus propias manos. Al ver a este oponente con tanta fuerza, Jero también asumió una postura de lucha. Al momento siguiente, de repente apareció fuego en la oscuridad. Jero miró más de cerca y descubrió que en realidad había cinco misiles volando hacia él. Aunque no sabía cuán poderoso era este misil, Cero nunca pensó en atacar de frente mientras usaba AC Armor. Primero, se envolvió con ultra telequínesis y luego saltó hacia atrás de repente. Los jets se activaron al mismo tiempo. Con la ayuda de los jets, Cero esquivó cinco misiles a la vez. Después de perder su objetivo, los cinco misiles cayeron en el suelo cubierto de arena amarilla. Después de cinco explosiones consecutivas, la onda de choque desató capas de arena amarilla, haciendo que la situación en el campo de repente fuera impredecible. A través de las capas de arena amarilla levantadas por la explosión, Jero vio una figura acercándose a él a gran velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, la figura llegó frente a Jero. Levantó su enorme pata y luego presionó a Jero. Cuando la garra gigante presionó, provocó ráfagas de viento. Cuando Cero vio esto, rodó hacia un lado y apuntó a la figura alta. El generador de partículas en su frente condensó partículas de metalim y luego salió. Láser de impacto. Un láser azul atravesó la cortina de humo y se disparó hacia la enorme figura. Debido a su gran tamaño, a la enorme figura le resulta difícil esquivar cuando se enfrenta a ataques rápidos como los láseres de impacto. Van después de un sonido ahogado, la piel de la enorme figura explotó y pequeños trozos de sangre se derramaron en el suelo. Parecía que estaba herido. ¡Oh, oh, oh, oh! La enorme figura rugió de ira. Sólo la vibración causada por el rugido disipó el humo circundante y, al mismo tiempo, también le permitió a Jero ver claramente el verdadero rostro de la enorme figura. Se trata de una criatura parecida a un lagarto de unos 8 metros de altura, con ojos feroces, un solo cuerno en la nariz, una melena roja que cubre la mayor parte de su cuerpo en la espalda y muchas estructuras en forma de hocico en su abdomen. Acabo de salir disparado de aquí. Un par de garras son de bronce y los gruesos muslos están cubiertos con muchos metales desconocidos como refuerzo. Es obvio que el monstruo ha sido modificado, probablemente incluso la mayor parte de su sistema nervioso ha sido eliminado para poder pelear, y ni siquiera puede sentir ningún dolor durante la pelea. Este tipo de comportamiento de transformar vida en armas simplemente no debería existir en este mundo. Era como si un volcán estuviera a punto de estallar en su pecho. Las partículas estaban muy activas. Sus puños se apretaron inconscientemente e hicieron un sonido, y sus ojos detrás de los oculares ópticos se volvieron agudos. Jero está enojado. Luego, Cero bajó la cabeza, se cruzó de brazos y las brillantes partículas de Metalium continuaron entrelazándose, formando lentamente un arco. Debe ser muy doloroso ser transformado así, dijo Jero como si hablará consigo mismo, siendo así, no tengo ni un rastro de emoción cuando veo a mis parientes consanguíneos. No soy una persona motivada. Persona. Tal vez, oh 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 oh. La bestia transformada lagarto rugió, y más de una docena de misiles salieron volando del puerto de lanzamiento en su abdomen, todos volando hacia Jero. Frente a los misiles, que eran mucho más numerosos que antes, Jero no los esquivó ni los esquivó, sino que permaneció donde estaba. Bum 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 continuas explosiones sonaron en la arena, y la figura de Jero se fue sumergiendo gradualmente en el humo generado por las explosiones. Rugido. Siguiendo las instrucciones, el Lizard Kiborg rugió hacia el cielo después de la batalla, como anunciando otra victoria. Pero la puerta de la arena no se abrió y el Lizard Transformer buscó a su enemigo entre el humo. En ese momento, un par de ojos anaranjados se iluminaron en el humo compuesto de arena amarilla. Es hora de liberarte, pobrecito. El humo se disipó lentamente y la figura de Jero apareció lentamente en los ojos de la bestia modificada por el lagarto. La armadura ligeramente dañada le dio al joven guerrero una sensación de vicisitudes de la vida, y la arena amarilla de la arena seguía rayando su casco. En ese momento, Jero abrió las manos horizontalmente y una hoja de luz brillante en forma de media luna apareció entre sus palmas. Jero extendió las palmas de las manos hacia adelante y la hoja de luz en forma de media luna de colores brillantes voló hacia Lizard Kiborg. La hoja de luz en forma de media luna vuela extremadamente rápido, sin dejar tiempo para que la bestia con forma de lagarto reaccione, la hoja de luz en forma de media luna ya la ha decapitado. Un líquido mezclado con aceite de motor y sangre surgió del cuello del lagarto Kiborg como una fuente, y luego cayó lentamente. Solo Cero quedó en la arena, incapaz de bajar las manos. Miró los restos de la bestia modificada por el lagarto y se sintió muy complicado en su corazón. Espero que puedas descansar en paz, pobre vida, pensó Jero en silencio en su corazón, y luego se acercó a la bestia modificada por lagarto, recogió su cabeza caída y la volvió a poner sobre el cuerpo de la bestia modificada por lagarto. Después de echar un último vistazo a la pobre criatura modificada, Jero extendió las manos y disparó dos rayos de alta temperatura para incinerar a la bestia modificada por el lagarto. Al observar el polvo que el lagarto transformó en bestia esparcirse por todo el cielo, Jero deseó que tuviera una buena vida futura y que ya no tuviera que usarse como arma. Ha nacido un nuevo ganador. La voz extremadamente áspera volvió a sonar, lo que hizo que Jero se sintiera extremadamente irritable. La puerta detrás de él se abrió lentamente y los dos soldados que habían traído a Geralda aquí antes aparecieron frente a él nuevamente. Lo miraron y las palabras que dijeron fueron enviadas a sus oídos a través del traductor. Felicitaciones por tu supervivencia. Obtendrás lo que mereces. Después de decir eso, el guardia sostuvo algo así como un auricular de un solo oído frente a Jero con una expresión muy respetuosa. Las actualizaciones dobles volverán mañana, pero las veinte recompensas de boletos mensuales, se han acumulado dos actualizaciones, aún son válidas. Victoria del capítulo. World of War en la arena, Jero miró a los dos guardias respetuosos, extendió la mano para tomar el traductor de idiomas y lo colocó en el lado derecho de su casco. Después de fijarlo al casco de la armadura de hace, una luz azul se encendió en la superficie del traductor de idiomas y luego comenzó. Antes de que Jero tuviera tiempo de probar la función del traductor, los dos guardias le abrieron paso y guiaron a Jero. Glorioso ganador, por favor ven conmigo, le dijo el guardia a Jero con gran respeto. Ante guardias tan respetuosos, Jero no tuvo más remedio que seguirlo lentamente fuera de la arena. Jero, que caminaba detrás, notó el equipo de los dos guardias. Llevaban uniformes de combate de aspecto defensivo, una lanza láser explosiva y algo así como un collar de hierro alrededor del cuello. Esto parece muy lamentable y extraño en un mundo de alta tecnología. La jerarquía en el mundo de la guerra es muy estricta. El nivel de estos dos guardias no debe ser demasiado alto, por eso el equipo está tan en mal estado. Después de seguir a los dos guardias fuera de la arena, Jero se sorprendió al descubrir que la arena estaba rodeada por una gran cantidad de extraterrestres. Al ver las miradas ardientes de los extraterrestres con diferentes formas a su alrededor, Jero se sintió un poco incómodo. No le gusta este sentimiento. Jero sabía por qué estos alienígenas lo miraban con ojos tan ardientes. Fue porque ganó la batalla y les presentó una batalla maravillosa. Pero esta supuesta gloria solo hace que Jero se sienta enfermo en su corazón. Afortunadamente, el casco bloqueó la expresión de Geralt, por lo que estos extraterrestres que solo sabían perseguir gladiadores poderosos no vieron el disgusto de Geralt debajo del casco. Liderado por dos guardias, Jero llegó frente a una cabaña que obviamente era mucho mejor que antes. El estilo arquitectónico de la cabaña es diferente al de cualquier otro edificio en el mundo. Las paredes parecen madera pero se sienten como piedra al tacto. Los dos guardias dejaron de avanzar después de guiar a Geralt hasta la puerta. Los dos hicieron una señal y dejaron que Geralt entrara solo a la cabaña. Cuando Jero entró en la cabaña, inmediatamente descubrió que las instalaciones en el interior eran bastante decentes. Había tres lámparas colgando del techo y un monitor grande colgado en la pared. También había L de aspecto suave colocadas alrededor del monitor. Sofá de una sola pieza, además de algunos muebles. Al ver esto, Jero dijo que todos los sentidos de comodidad en el universo son similares. Mientras Geralt caminaba más profundamente, encontró un salón. Además de algunas cosas que se encontrarían en un dormitorio normal, Geralt también encontró un panel de control. Dio un paso adelante y abrió el panel de control, y de repente apareció a la vista una gran cantidad de texto alienígena. Si no hubiera sido por la ayuda de un traductor, no habría podido entender el texto. El traductor de idiomas ayudó a Jero a traducir estos textos alienígenas a palabras que pudiera entender. Con la ayuda de la información del panel, Jero descubrió que esta cabaña no era tan simple como imaginaba. Extendió la mano y golpeó el panel varias veces. Después de algunos pitidos, la sala de la cabaña cambió. Después de que la conmoción terminó por completo, Jero caminó hacia la sala de estar y descubrió que el lugar había cambiado drásticamente. Los muebles que originalmente parecían un poco acogedores desaparecieron y fueron reemplazados por varios equipos, equipos que podrían usarse para organizar el equipo. Con solo un vistazo, Jero pudo descubrir cómo combinar simplemente varios dispositivos para convertirlos en un arma destructiva. Esto probablemente sea un equipo para que los gladiadores organicen su equipo. Jero tomó algo parecido a una máquina cortadora y la miró. Inmediatamente apareció una cortina de luz con las palabras más conveniente para los usuarios escritas en alienígena. Carácteres. Texto completo. Esto parece darle gran importancia a algunos gladiadores con menos reservas de conocimiento, parece que mientras sus cerebros no estén llenos de una bola de vida, sabrán cómo usar estas herramientas para mantener sus armas, asegurando así que sus la efectividad del combate se mantiene en un nivel estable. Después de encontrar algunas herramientas necesarias, Jero planeó usar estas herramientas para reparar la armadura de Ace. Se quitó la armadura de Ace y luego recogió las herramientas para comenzar a reparar la armadura de Ace. De repente, chispas llenaron la habitación. Después de unas seis horas terrestres, Jero finalmente dejó lo que estaba haciendo. En ese momento, la cabeza de Jero estaba cubierta de sudor, tenía el ceño fruncido y parecía preocupado. Monge, Jero apretó los molares y leyó palabra por palabra. Incluso después de seis horas de largo trabajo de Jero, la tasa de daño de la armadura de Ace aún se mantuvo en el 30%. Esta es una tasa de daño muy alta y es fácil cometer errores en la batalla. El golpe de Menge causó mucho daño a la armadura de Ace, especialmente al núcleo de energía. Este módulo más importante fue destruido, lo que provocó que el tiempo de combate continuo y la potencia máxima de salida de la armadura de Ace no alcanzaran su punto máximo. No, debemos tener equipos y materiales más avanzados. Jero llegó a una conclusión. Se puso la armadura nuevamente solo. Este mundo de guerra no era un lugar seguro. Jero no podía garantizar que nadie lo atacaría mientras descansaba. Sintiendo la sensación de seguridad cuando la armadura de Ace lo envolvió por completo, Cero respiró hondo y luego se preparó para descansar. Apuñalar, apuñalar, justo cuando Jero estaba a punto de tomar un breve descanso, el gran monitor detrás de Jero se iluminó de repente. Se dio la vuelta y descubrió que era una solicitud de comunicación. No sabía quién le enviaría una solicitud de comunicación en este momento, pero Jero aceptó la solicitud de la otra parte. Hola, gladiador que derrotó a la bestia transformada no. 1. Una figura envuelta en una antigua armadura negra apareció en la pantalla. Esta armadura tiene el encanto de la armadura de cuerpo completo de los caballeros medievales de la Tierra. Es completamente negra y no sé de qué tipo de metal está hecha. Jero pudo ver que había dos espadas largas al lado del caballero oscuro, y todavía parecía muy cauteloso. ¿Quién eres? ¿Por qué me encontraste? Jero miró a la persona en el monitor con recelo. ¿Por qué puedo encontrarte? Parece que todavía no sabes que en el mundo de la guerra, mientras sigas ganando, puedes conseguir todo lo que quieras. Había una pizca de broma en el tono de Dark. Nink aplaudió y luego le dijo a Hailu. En cuanto a mí, puedes llamarme Mingue. En mi planeta natal, esta palabra significa el lugar donde van los muertos. ¿No es ese un lugar como el inframundo o el infierno? Jero estaba un poco sorprendido. Este nombre es como el de un chino que se hacía llamar Rey Llama, ¿por qué me buscas? Preguntó Jero sin comprender. Solo quería echarte un vistazo. Debes saber que la bestia modificada no. Uno ha matado a más de 20 gladiadores. Tenía mucha curiosidad por saber quién derrotó a la bestia modificada no. Uno, así que le pedí a alguien que encontrara tu comunicación. Nombre en clave. Los ojos bajo la visera de Mingue estaban mirando a Jero. ¿Más de 20 gladiadores? Jero estaba un poco sorprendido por el récord de la bestia transformada no. Uno, pero Mingue habló primero. Tengo muchas ganas de pelear contigo. No mueras antes de pelear conmigo, chico nuevo. Todavía quedan 10 pases mensuales o 1000 monedas iniciales antes de que podamos agregar otra actualización. Capítulo gladiador. World World. Tan pronto como las palabras cayeron, Mingue no esperó a que Jero dijera una palabra y luego terminó la comunicación unilateralmente. Marca, apuñalada figura de Mingue desapareció del monitor y algunos pensamientos aparecieron en la mente de Jero. ¿Quién es Mingue? ¿Por qué se comunicó consigo mismo y luego dijo inexplicablemente que no muriera antes de luchar contra él? Si desea obtener las respuestas a estas preguntas, probablemente solo pueda saberlas preguntándole al propio Mingue. O incluso si se le preguntara cara a cara, Mingue no respondería directamente. Mingue, Jero susurró el nombre. Después de repasar mentalmente lo que debía hacer, Jero fue al salón y descansó solo. Unas diez horas después, Jero se despertó de su descanso. Funciones físicas, poder mental, energía, todos los indicadores han vuelto al rango más estable. Después de encontrar algo de comida en la cabaña y satisfacer su hambre, el monitor del pasillo se encendió nuevamente. Tienes nuevas noticias esta pantalla funciona mediante detección de movimiento. Jero hizo un gesto con la mano y abrió este mensaje. La próxima batalla comenzará en tres horas. La persona que lo recibirá llegará en media hora. Por favor, esté preparado hay una serie de textos alienígenas en el monitor grande. Después de pasar por el traductor de idiomas, Gil Uyoka y vio el significado de esta cadena de lenguaje. De hecho, no existe un sistema de tiempo unificado en el mundo de la guerra. Dado que el mundo de la guerra es una fortaleza planetaria móvil, no se moverá en ningún sistema estelar. Esto hace que el sistema de tiempo del mundo de la guerra esté muy desordenado. Quejero aprendió que una hora y media hora solo están disponibles mediante traducción. Y la gente de otros universos generalmente no habla de esto. Al ver esto, Jero no reaccionó. Simplemente realizó una autoverificación de la armadura nuevamente e hizo algunos ajustes de parámetros según la condición de la armadura de Ace. Ahora esta situación solo se puede reparar demoliendo el muro este para reparar el muro este. Para reparar o crear una armadura más adecuada para luchar aquí, debemos obtener mejores condiciones de fabricación y metales excelentes. Y luego se puso de pie y movió su cuerpo, y la armadura Ace en su cuerpo emitió un claro sonido de colisión, que sonó bastante agradable. Después de un rato, un vehículo flotante se detuvo frente a la cabaña de Jero, y un extraterrestre tuerto que vestía una túnica gris, incluso su piel era gris, salió del vehículo flotante. El extraterrestre tuerto caminó cortesmente hacia la puerta, luego levantó elegantemente su tentáculo y presionó el timbre al lado de la puerta. Dindo en el tono claro y melodioso resonó en los oídos del alienígena tuerto. Después de unas cuantas respiraciones, Cero, vestido con la armadura de Ace, abrió la puerta. Te hemos estado esperando durante mucho tiempo, Lord Gladiador, por favor ven conmigo. El alienígena tuerto se inclinó ante Jero con mucho respeto, lo que hizo que Jero se sintiera un poco incómodo por un tiempo. Jero, que estaba un poco incómodo con eso, se atragantó y luego le dijo al alienígena tuerto. Entonces, guía el camino. Entendido, Lord Gladiador, el alienígena tuerto parecía no tener columna lumbar y se mantuvo. Inclinándose todo el camino, respetuosamente condujo a Jero al vehículo suspendido. Incluso en el vehículo suspendido, el extraterrestre tuerto permaneció arrodillado. Este comportamiento de casi tirar su dignidad al suelo hizo que Jero se sintiera un poco infeliz, por lo que preguntó. ¿Por qué me tratas con tanta cortesía? ¿Es porque soy un gladiador? El alienígena tuerto respondió. Los gladiadores son el tipo de personas más populares en el mundo de la guerra. Casi nadie quiere ser gladiador. Convertirse en gladiador es lo que todo el mundo sueña, estas palabras hicieron que Jero llamara a Román. Ajeno a la ortodoxia. Como estudiante normal que ha recibido educación universitaria obligatoria de nueve años y como joven que ha sido criado por padres serios durante dos generaciones, realmente no puede aceptar totalmente este comportamiento. Pero en un lugar como Warworld, ¿este comportamiento vuelve a parecer razonable? Al fin y al cabo, en algunos lugares, con un reloj o un trozo de chocolate, puedes conseguir fácilmente algo importante para esas personas inocentes y débiles. O una mano, o un órgano del cuerpo, o la dignidad, o todo, pero conocer este comportamiento y ser capaz de aceptarlo plenamente son dos cosas diferentes. Jero nunca aceptará este tipo de borrado total de la dignidad de otras personas en su vida. Una semilla empezó a echar raíces en el corazón de Jero. Levántate y habla conmigo, le dijo Jero al extraterrestre tuerto. Entendido, mi señor. El alienígena tuerto se levantó del suelo. El interior del vehículo suspendido es muy espacioso. Incluso si el extraterrestre tuerto se pone de pie, hay espacio más que suficiente. Geralt dijo con calma. A continuación, le pediré una respuesta. Entendido, mi señor. Dime las reglas de los gladiadores en detalle. Sé detallado, le dijo Geralt al alienígena tuerto. Diferentes gladiadores pueden disfrutar de cosas diferentes. Cada vez que derrotan a nueve personas, el nivel que el gladiador puede disfrutar aumentará una vez. Y si otro gladiador lo derrota, entonces los otros gladiadores heredarán la autoridad del gladiador derrotado. El tuerto el extraterrestre explicó las crueles reglas del mundo de la guerra, y Jero no lo interrumpió, sino que dejó que el extraterrestre tuerto continuara en silencio. Al igual que la bestia modificada número uno que derrotaste antes, pudo matar a 27 gladiadores, y después de que la derrotaste, tu récord fue de 28. No hay clasificación entre gladiadores, y también puedes encontrarte con una batalla, gladiador experimentado. Después de escuchar lo que dijo el alienígena tuerto, Jero se puso a pensar profundamente. Las reglas de los gladiadores en el mundo de la guerra están muy deformadas, pero pueden estimular el deseo de vivir. Suena tentador conseguir todo lo que quieres simplemente peleando y matando, ¿no? ¿Puedes decirme quién es mi oponente en esta batalla? Preguntó Jero tentativamente. Lo siento, señor, esto no es algo que pueda saber. El alienígena tuerto hizo un gesto de disculpa con la mano y luego dijo. Sin embargo, los gladiadores que han ganado suficientes veces pueden aumentar el número de victorias antes de la guerra de acuerdo. A sus propias ideas. Algo de impulso. ¿Impulso? Jero estaba un poco confundido. Algunos gladiadores añaden una canción de guerra antes de comenzar una batalla, o utilizan algún medio para aumentar la presión psicológica sobre sus oponentes, le explicó el alienígena tuerto a Jero con miedo. Punto 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 al escuchar estas palabras, la cabeza de Jero se llenó de pensamientos negros. Realmente no esperaba que este mundo en guerra tuviera los mismos trucos que la tierra. Al ver que Jero estaba algo silencioso, el alienígena tuerto preguntó. ¿Tienes alguna necesidad que quieras que te transmita? Cada gladiador puede pedir un deseo antes de que comience la guerra. Mientras pueda salir con vida, él quieres. ¿Incluyendo dejar el mundo de la guerra? Preguntó Jero tentativamente. Este tipo de deseo no está permitido, señor. El alienígena tuerto agitó la mano repetidamente. Jero pensó profundamente por un momento y luego le dijo al extraterrestre tuerto. Necesito los mejores materiales metálicos, varios componentes electrónicos y un estudio que pueda realizar la fabricación y el procesamiento con la más alta precisión. Mi voluntad para ti, por favor sobrevive a la próxima batalla. Después de decir esto, el vehículo flotante llevó a Geralda una arena más grande, y Geralda estaba a punto de enfrentarse a este nuevo oponente. Aún quedan 8 abonos mensuales para añadir más actualizaciones, hermanos, vamos. Capítulo Cabeza de Bestia 4 Esta vez World of War Gero entró lentamente en la arena. En comparación con la última vez, esta vez obviamente era mucho más avanzado. Incluso parado en la entrada de los concursantes con cercas de metal, Gero vio que el lugar de la pelea era muy amplio. Los imponentes muros circundantes estaban hechos de minerales desconocidos, con rastros por todas partes. Todavía había rastros en el suelo que parecían pinturas abstractas. De sangre. Mirando a su alrededor, Gero descubrió que había una pantalla escérica sobre su cabeza para transmitir la próxima batalla a la audiencia. Las paredes circundantes tenían hasta 30 metros de altura. Y en la pared de 30 metros de altura, hay asientos con capacidad para decenas de miles de formas de vida. Aunque la actuación aún no había comenzado, Gero vio al menos unos cientos de seres cósmicos sentados entre la audiencia. Aunque solo los miró, había al menos una docena de razas de seres cósmicos presentes. Puedes imaginar cuántas razas hay en todo el mundo de la guerra. ¿Y por qué aparecen estas razas en el mundo de la guerra? Esto es muy intrigante. La armadura no puede sostener la batalla por mucho tiempo. La batalla debe librarse rápidamente, dijo Gero preocupado después de mirar la armadura del brazo que parecía haber sido reconstruida a la fuerza. No se puede ignorar el estado de toda la armadura. Incluso de vez en cuando destellaban chispas eléctricas en la armadura del muslo, y al menos tres puertos de chorro en la espalda estaban rotos. A medida que pasaba el tiempo, había cada vez más gente cósmica en la audiencia. Todos en la audiencia. Bienvenidos al combate de gladiadores de hoy. Animemos a los dos gladiadores que están a punto de ser salpicados de sangre. El orador era una criatura inteligente de piel púrpura cuya forma apenas se podía ver, con una cara. Un extraterrestre con siete ojos y piezas bucales en forma de trompeta se paró en una patineta flotante y rugió a todo pulmón. A través del traductor de idiomas, Gero también puede entender lo que dijo el trompetista. Pelea. Quiero ver un duelo a vida o muerte. Date prisa y comienza la batalla. Quiero ver a los muertos... Los casi 10,000 espectadores en el auditorio. Lanzó aplausos abrumadores. Entre ellos se encontraban algunos seres cósmicos que estaban tan emocionados que vomitaron líquidos desconocidos, esparciendo salvajemente plantas extrañas, varias escenas inauditas aparecieron ante los ojos de Gero. Hoy, nuestra arena está a punto de dar la bienvenida a un nuevo gladiador. Aunque todavía no sabemos cómo se llama, ahora tenemos un nuevo gladiador invitado. El presentador del altavoz rugió a todo pulmón. Al menos en los oídos de Gero, no era diferente de rugir, pero fue capaz de despertar las emociones de la audiencia, haciendo que la audiencia estallara en vítores. La puerta de la cerca frente a él se abrió lentamente y Cero, con la armadura acedañada, caminó lentamente hacia la arena que era tan ancha como tres o cuatro campos de fútbol. Varias farolas que surgieron de la nada golpearon a Gero, y las cámaras de vigilancia omnidireccionales que flotaban alrededor proyectaron las fotos de Gero desde todos los ángulos en la gran pantalla esférica, suficiente para que toda la audiencia lo viera usando el Cero blindado. Parece que nuestro recién llegado está un poco avergonzado por el equipo, bromeó casualmente el gran presentador, pero rápidamente cambió de tono y dijo a toda la audiencia. Sin embargo, esto definitivamente no afectará el juego de hoy. Porque lo habrá. Definitivamente será un gladiador murió en la escena. Luego, el gladiador que ha ganado 36 juegos consecutivos, entra. Joven, no hay necesidad de sentirse deprimido. Comenzó a sonar una música fuerte. Canción antigua, al menos de la década de 1980. No fue hasta que llegó la letra de Es divertido quedarse en el Inca que Gero recordó que canción era. Falso, ¿cómo es que esta gente cósmica conoce esta canción? Gero quería volverse loco en este momento. La piel debajo de la armadura comenzó a sudar y se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Porque esta canción fue realmente representativa durante un cierto periodo de tiempo, un representante que podría asustar a Gello, un heterosexual puro. En ese momento, varios rayos de luces de colores golpearon la figura frente a Gello, permitiéndole a Gello ver claramente el rostro de la persona. Oye. Audiencia, espérenlo. Resultó ser un tipo grande, vestido con muy poca tela, con un cuerpo fuerte, extremidades retorcidas y ojos crueles. Se sabía que era el mejor entre los gladiadores. ¡Wow wow wow! De la bota de Gero salieron exclamaciones una tras otra. El gladiador que apareció frente a Gero medía al menos 4 metros de altura y su piel expuesta era aún más extraña, como si estuviera formado a partir de múltiples vidas. Tenía hasta 4 cabezas. Las piernas que sirven para sostener el cuerpo son normales, con sólo dos muslos gruesos no envueltos en ninguna tela, y los brazos tienen 8, pareciendo un pulpo. ¿Es esta realmente una forma de vida que puede aparecer de forma natural? Gero pensó en secreto, pero al segundo siguiente, se le ocurrió la respuesta. Imposible. Incluso si tiene poca experiencia en las formas de vida en el universo, Gero sabe que este tipo de forma de vida es absolutamente imposible de nacer de forma natural. El nuevo gladiador contra el que luchamos hoy es nuestro viejo amigo, el gladiador veterano cuyo nombre en código es Beasteadzour. Para volverse más poderoso, Beasteadzour hizo una transformación única para sí mismo. Combinó los cuerpos de las otras tres razas. Fusión conmigo mismo, creo que puede traer alegría infinita a la batalla de hoy. En este momento, el gran orador también comenzó a presentar el poder de estos cuatro con cabeza de bestia a la audiencia, y la gran boca de trompeta siguió rugiendo. Cada una de las cuatro características raciales de la cabeza de bestia es sobresaliente, cada una tiene sus propias habilidades únicas, su espíritu de lucha y paciencia son aún más sorprendentes, y sus armas secretas pueden traer una felicidad inesperada a la audiencia. Queridos espectadores. Miremos. Esperamos el juego de hoy. Reprimiendo el escalofrío en su corazón, Gero concentró toda su energía y estaba listo para luchar en cualquier momento. El tipo frente a él que se hace llamar Beasteadzour no es un tipo con el que se pueda tratar fácilmente. A juzgar por el hecho de que es tan ahogad que se atreve a ponerse cabezas de otras razas en su cuello, este tipo probablemente lo sea. No es un loco común y corriente y hay que tratarlo con cuidado. Los cuatro con cabeza de bestia que estaban frente a Gero apuntaron a Gero con ocho ojos al mismo tiempo. Los cuatro pares de brazos gruesos tomaron cuatro armas en algún momento, y había una pizca de broma en los ojos fríos también. Habló con los otros tres. Hoy ha llegado un nuevo producto, hermanos. Jefe, no puede matarlo en el acto. El segundo hermano tiene razón. El cuarto hermano y yo hemos desarrollado una nueva jugabilidad para asegurarnos de que este niño se divierta. Oye, oye, cuando se trata de esto, mi cuarto hermano ya no tiene sueño. Al escuchar el intercambio con la cuarta bestia del otro lado, Gero comenzó a desconfiar de esta cuarta bestia. Parecía que el ambiente en el escenario casi se estaba gestando, y el presentador con el altavoz gritó la palabra que todo el público quería escuchar. La batalla comienza. El número de lecturas superó las cuatrocientos, y hubo tres actualizaciones del dos al cinco. Las reglas para acumular boletos mensuales para agregar actualizaciones aún son válidas. Se puede agregar otra actualización. Capítulo último insulto, Busy. Tan pronto como Warworld escuchó el comienzo del juego del anfitrión desde el altavoz, veas que Azor ya no pudo contener la matanza en su corazón. Los ocho ojos brillaron con una luz fría y feroz. Con un paso, corrió hacia las cuatro armas. Fueron balanceados por ellos y parecían muy aterradores. Los cuatro con cabeza de bestia simplemente estaban huyendo, y Geralt podía sentir el fuerte viento que levantaban cuando se movían. Incluso el suelo en la arena temblaba. Geralt también aprovechó esta oportunidad para darse cuenta de que los cuatro con cabeza de bestia tienen una gran fuerza. Alta densidad de volumen. Alta inteligencia. La velocidad de movimiento de Beaspe Adforen si no es lenta, al menos subsónica. Además, tiene no menos de un piso de altura, por lo que definitivamente será incómodo que lo golpeen. Incluso Zero no quería ser golpeado así, y todavía llevaba a Ace Armor con baja defensa. Pero afortunadamente, la armadura de Ace tiene total movilidad. Con el puerto de chorro que se puede activar en la parte trasera, junto con la propia habilidad de volar de Jero, por poco no alcanzó la cabeza de la bestia. Sintiendo que Jero pasó a su lado, el de las cuatro cabezas de bestia que se colocó sobre la cabeza del tercer niño fue el primero en reaccionar. Sostuvo un pesado martillo en los dos brazos directamente controlados por él y se movió lo más rápido posible. Dándose la vuelta, la cabeza del martillo golpeó a Jero. No corras. Bebe. Te voy a comer. Dijo palabras extremadamente repugnantes, pero Beasglausan agitó su martillo extremadamente rápido. Sin embargo, el traductor de idiomas de Gieludono es de muy alta calidad y habrá un retraso durante la traducción, por lo que Gieludono entendió completamente lo que dijo antes de lanzar la bala de luz con el revés. La bomba de luz en la palma de su mano explotó violentamente tan pronto como entró en contacto con el mazo. Con la fuerza de reacción de la explosión, Jero retrocedió continuamente. Sin querer pensar en por qué este hombre cósmico era gay, Jero cruzó las manos, sacó una espada de luz en forma de media luna y la arrojó hacia Beasglazour. Míranme. El cuarto de los cuatro con cabeza de bestia levantó la pinza gigante en su mano. Sus movimientos fueron tan rápidos y precisos que sujetó la hoja de luz en forma de media luna de un solo golpe. Aunque esta hoja de luz en forma de media luna no puede competir con la intensidad de energía de Ultra Guillotine, sigue siendo una buena habilidad. Y este movimiento en realidad fue captado por Beasglazour. Luego, Jero calculó en silencio la energía restante y el estado de la armadura. Solo pudo luchar durante unos tres minutos, por lo que tuvo que luchar rápidamente. No ha vuelto a mí. Dijo la segunda entre las cuatro cabezas de bestia. Levantó un objeto largo cubierto de púas y lo lanzó hacia Jero. Cuando la segunda ola de la bestia agitó, esas púas fueron lanzadas como misiles. Aunque estos misiles con púas parecían pequeños, Jero no los ignoró. Continuó esquivándolos mientras disparaban misiles ligeros de palma. Algunos de los misiles con púas alcanzados por las bombas ligeras explotaron en el lugar, formando una bola de fuego con un diámetro de tres metros en el aire, mientras que los misiles con púas que Jero evitó perforaron el suelo. Después de unos tres o cuatro segundos, estos misiles explotaron uno tras otro. Bum 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 era un sonido continuo de explosiones. Las sucesivas explosiones levantaron capas de tierra, y una gran cantidad de tierra fue lanzada al aire, formando un humo que oscureció por completo la vista. En este humo, Jero se mostró muy pasivo. Fuera del humo, el jefe de Beastead Four parecía estar de muy buen humor, mientras que los otros tres hermanos hábilmente entregaron el control por completo. El jefe bestia, que pudo controlar completamente su cuerpo, mostró una velocidad aterradora justo después de comenzar. Tan pronto como se movió un poco, un gran hoyo se hundió en el lugar donde estaba parado y un anillo mach, que representaba el avance. De la velocidad del sonido, apareció detrás de él. El ensordecedor bum sónico casi emocionó a la audiencia. En el mundo de la guerra, siempre que un gladiador demuestre una fuerza asombrosa, la mayoría de la gente lo elogiará. Recuerde, es la mayoría de la gente. Jero, que estaba en el campo, naturalmente escuchó el estallido sónico de Beastead Four rompiendo la velocidad del sonido. Rápidamente encontró la mejor salida, tratando de escapar del rango de ataque de Beastead Four. Es demasiado tarde. Chico. Solo acepta nuestro favor. Casi al instante, los cuatro con cabeza de bestia aparecieron de repente sobre Jero. El enorme cuerpo proyectaba una gran sombra, y el palo en su mano todavía estaba manchado con desconocido, el bajo. Quedarse con la sangre de la criatura hizo que las pupilas de Jero se encogieran bruscamente. Ya era demasiado tarde para irse. Jero lo sabía muy bien. Para minimizar el daño, solo podía optar por resistir. Con las manos planas, las partículas se condensaron en sus palmas, formando una barrera a la velocidad más rápida, bloqueando por la fuerza el ataque del palo corto en las manos de Beastead Four. Crack, click, click, click. Se escuchó una serie de sonidos destrozados. Fue la barrera condensada por Jero la que gradualmente se hizo añicos. Cuando la capacidad de carga de la barrera alcanzó su límite, la barrera explotó con un sonido de explosión. La barrera fue destruida y Jero se sintió incómodo. La enorme fuerza entró en su cuerpo a lo largo de sus brazos, dañando gravemente sus órganos internos, y la sangre comenzó a fluir por las comisuras de su boca debajo de la visera. La situación de la batalla era muy mala, y también siguió la persecución de las cuatro cabezas de Bestia. Después de que el jefe de la Bestia tuvo éxito en el ataque, una vez más usó el palo corto para golpear a Jero horizontalmente. Zero no pudo esquivarlo y, desesperado, Zero fue golpeado en el costado por el palo 4-1 con cabeza de Bestia. La enorme fuerza se extendió instantáneamente a través de la armadura y el cuerpo, y luego Zero voló hacia atrás. El poder de Beastead Four era tan aterrador que incluso Zero, que fue golpeado boca abajo, instantáneamente superó la velocidad del sonido y voló boca abajo como si se hubiera convertido en un misil supersónico. No fue hasta que golpeó con fuerza la pared de la arena y se hundió profundamente que Zero apenas se detuvo. Los órganos internos sufrieron daños moderados, la columna se rompió levemente, los músculos se rompieron, una leve conmoción cerebral y una costilla se rompió y casi atravesó el corazón, Zero juzgó con rudeza su condición física y la tensión en su corazón aumentó repentinamente. A un nivel superior. Advertir. 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 La tasa de daño de la armadura supera el 75%, la producción de la armadura se reduce en un 90% y el tiempo de combate es de 30 segundos. El sistema auxiliar integrado en la armadura comenzó a informar errores y varias luces rojas parpadearon, lo que hizo que a Zero le dolieran los ojos. Esta vez, Zero estaba realmente en una crisis de vida o muerte. Incluso pensó en sus días en Metrópolis y silenciosamente gritó Clark en su corazón. Al mismo tiempo, en algún lugar del universo, Superman levantó la cabeza y miró hacia el espacio profundo, murmurando, ¿Jero? Pero en este momento, Superman no podía salvar a Jero de ninguna manera, y Jero solo podía confiar en sí mismo. La fuerza de los cuatro con cabeza de bestia difícilmente es comparable a la de Zero, que lleva una armadura dañada. En términos de fuerza y velocidad, el oponente es muy superior a él. Además, el oponente tiene cuatro cabezas que reaccionan al mismo tiempo. Por lo que le resulta casi imposible resistirse. Pero hay otra arma en la armadura de Ace, un arma que Zero nunca ha probado ni una sola vez. Una vez que se use esta arma, definitivamente podrá derrotar a Beasteadzour. Pero debería acercarme a Beasteadzour y asegurarme de que la otra parte no lo evite. Al mirar las pinzas gigantes en los cuatro lados de la cabeza de la bestia, Jero tenía un plan peligroso en mente. La llamada Carta de Triunfo de Zan debe guardarse hasta el final. World of War Cuando el cuerpo de Mosaico de Beasteadzour esté completamente controlado por Beasteadzour, Beasteadzour recibirá una mejora integral. Para el actual Jero, eso fue abrumadoramente poderoso. La situación era crítica y Jero no podía permitirse pensar en ello. De repente, sus hombros ejercieron fuerza y, junto con un poco de grava, cayó al suelo nuevamente. Tip-tac una gota de sangre mezclada con sudor cayó al suelo a través del hueco de la armadura. Zero comenzó a respirar con dificultad, e incluso la visión de las cuatro figuras con la cabeza de la bestia comenzó a desdibujarse. No puedo perder, absolutamente no puedo caer aquí. El fuerte deseo de sobrevivir le permitió a Jero reunir energía nuevamente y sus músculos volvieron a tensarse. Hermano, mira, este niño aún no está muerto. Chico bestia miró la figura de Jero y dejó escapar una serie de gritos extraños. Oh! Beasbos estaba un poco sorprendido. Agitó el palo que tenía en la mano dos veces y dijo con tristeza. Entonces déjame acelerar este proceso. Rompió la velocidad del sonido a la velocidad del rayo y corrió hacia Jero. Después de ser gravemente herido, Jero apenas pudo capturar la figura de Beasbos después de ser severamente golpeado. Estiró su mano derecha hacia adelante y la energía de las partículas aumentó y, combinada con el poder de la telequínesis, se formó un cuchillo largo en su mano. Sosteniendo el cuchillo largo en su mano, Jero sintió una sensación de seguridad. Se giró hacia un lado y sostuvo el cuchillo largo horizontalmente. Al segundo siguiente, el sonido de una violenta colisión de metal sonó en los oídos de todos. Estallido. La colisión de las dos armas produjo un impacto violento, provocando fuertes vientos. Incluso el suelo bajo los pies de Jero comenzó a arietarse y sus pies continuaron hundiéndose. Es decir, no hay nada alrededor que Jero y Beasbos teatzour puedan destruir, de lo contrario, incluso si hay algunas calles, no habrá suficiente para que estas dos personas demuestren. Vaya, hiciste un buen trabajo. Vale la pena dejarme jugar contigo por un tiempo el jefe bestia se interesó e incluso comenzó a elogiar a Jero. Punto 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 Jero ya no tenía fuerzas para responder al jefe bestia. Agitó su mano izquierda libre hacia atrás y otro cuchillo largo se condensó de la nada y lo sostuvo en su mano. No está bien. El jefe bestia se dio cuenta de que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Vi un rayo de luz fría ondeando de abajo hacia arriba, cruzando todos los obstáculos y cortando hacia el cuerpo de Beasbos. Y el jefe de las bestias pagó el precio por su arrogancia. Una línea de sangre lo cortó uniformemente por la mitad y la sangre continuó fluyendo. El jefe de la bestia, que fue herido por un cuchillo, rápidamente controló su cuerpo y se retiró, pero los ataques de Jero se sucedieron uno tras otro. Dos hojas de disco salieron volando de sus palmas, y después de dibujar un hermoso arco en el aire, el jefe de la bestia fue golpeado. Los brazos de tres que sostenían el martillo gigante fueron cortados desde la raíz. ¡Ah! ¡Mi brazo! El dolor despertó la conciencia de Beas Glaosan. Sacudió la cabeza y siguió gritando. La conciencia de Beas Tolk II y Beas Tolk IV también se despertó después de Beas Tolk III. Los dos rápidamente consolaron a Beas Tolk III, pero no tuvo mucho efecto. Una gran cantidad de sangre verde brotó del brazo roto de la tercera bestia, y el jefe de la bestia no pudo soportar los gritos de la tercera bestia, por lo que le gritó a la tercera en el acto. Tercer hermano. Concéntrate en pelear. Si ya no tienes brazos, aún puedes conseguir un nuevo par. Si pierdes la pelea, no tendrás nada. Después de escuchar las palabras del jefe bestia, la tercera bestia se detuvo y dijo, Hermano, segundo hermano, cuarto hermano, ayúdenme a torturar a ese niño. Definitivamente, respondieron las otras tres cabezas al unísono. Volviendo a mirar a Jero, vio que activó todos los jets y un anillo de explosión sónica apareció detrás de él, alcanzando también la velocidad del sonido. El segundo hermano es demasiado rápido. Cuando el control del cuerpo se distribuyó a las otras tres cabezas, Beast Boss no pudo alcanzar la velocidad del sonido, ante esta situación, le pidió a Beast Brother que actuara. Entendido. Después de escuchar esto, chico bestia agitó el extraño objeto cubierto de púas en su mano. En un instante, todas las púas salieron volando y eran tan densas como una tormenta. Pero tienen que enfrentarse a Cero, que ha entrado en la velocidad del sonido. Vi a Jero, que ya estaba sobrecargado de batalla, volando como una golondrina bajo la lluvia de misiles, y esos misiles ni siquiera podían tocar sus costados. Wos junto con dos sonidos de romperse en el aire, los dos largos cuchillos fueron arrojados por él y volaron hacia la cuarta entre las cuatro cabezas de bestia. Basado en la observación de este momento, Jero descubrió que la reacción de la bestia no. Cuatro fue la más lenta, y las otras tres cabezas definitivamente no se quedarían de brazos cruzados después de descubrir su ataque. No. Cuatro. Gritó rápidamente la bestia no. Dos, y este grito le dio a Jero una oportunidad. Hubo un destello de luz en los ojos inyectados en sangre de Jero, y uno de los largos cuchillos se giró y apuñaló al segundo hijo de la bestia. Ignorándose a sí mismo, la segunda bestia no lo comprobó por un momento, y el brazo que sostenía la extraña arma fue cortado por el cuchillo de Jero, y la extraña arma cayó al suelo con un sonido de gorgoteo. Del lado de Beast Boss, al ver que su segundo hermano también estaba herido, se enojó mucho, pero su movilidad en ese momento no era de ninguna manera comparable a la de Jero. La habilidad de Beast Teatfour, que entrega completamente la conciencia al Beast Boss y, por lo tanto, mejora unilateralmente las habilidades del Beast Boss, es condicional y sólo se puede ingresar cuando las otras tres conciencias no fluctúan violentamente. Pero ahora, dos de las conciencias fluctúan violentamente debido al dolor, y todos los jefes bestias no pueden entrar en ese estado. El plan estaba a medio completar y Jero, que arrastraba su cuerpo herido y se movía a gran velocidad, estaba secretamente feliz, pero aún no había ganado del todo. Esta batalla no tiene nada que ver con la justicia. Es sólo un gladiador que intenta ganar, y Jero lo sabe muy bien. Después de rascar la polia de Beast, las manos de Zero repentinamente estallaron con una luz intensa, como si docenas de bombas flash explotaran al mismo tiempo. La luz de repente envolvió todo el lugar, e incluso Beast Boss no pudo evitar bloquear un poco el flash. Aprovechando esta oportunidad, Zero llegó a la cima de Beast Azzour. La armadura de su mano derecha comenzó a deformarse y expandirse, y estaba a punto de formar un camión de mano. Pero en este momento, pendejo. No te lo esperabas. No me afectará el flash. En la luz deslumbrante, la cuarta bestia controló su brazo para levantar los alicates gigantes y apretó a Jero con fuerza. Con el corazón lleno de pensamientos. Enojado, siguió aumentando la fuerza en sus manos y estaba a punto de aplastar a Jero en el acto. Crack, click, click, click. El sonido de la armadura rompiéndose y los huesos rompiéndose se podía escuchar sin cesar. Casi todos vieron a Jero siendo cortado por la mitad. Tenía miedo de que no pudieras atraparme, habló Jero por primera vez en esta pelea, pero sus palabras confundieron a los cuatro hombres con cabeza de bestia. El casco de Ace Armor parparea constantemente con luces de colores, lo que es una señal de que el sistema auxiliar está sobrecargado al transferir energía de alta intensidad. El objetivo de la transferencia es la armadura del brazo derecho. Todos los miembros de las cuatro cabezas de bestias se dieron cuenta inmediatamente de que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. La armadura derecha de Ace Armor se ha convertido en un cañón de mano, y la luz colorida que ya no se puede reprimir brota. A esta distancia extremadamente cercana, todas las cabezas de Beaste Adfour se vaporizan instantáneamente en el acto. Bon perdió el control de su cabeza y el cuerpo de Beaste Adfour cayó al suelo. Soportando el dolor severo, se liberó de las pinzas gigantes en su cuerpo, y Jero salió arrastrándose de los restos de Beaste Adfour avergonzado. De mala gana, levantó su mano derecha y dijo, «El llamado has debe ser guardado hasta el final. Puedes agregar más actualizaciones con sólo un pase mensual». Zangulbo, boleto mensual más actualizaciones. World of War Cuando apareció el nuevo ganador, la gente cósmica que observaba la batalla de repente se quedó en silencio. Después de unas dos o tres respiraciones, estallaron víctores atronadores de la audiencia. Varios seres cósmicos celebraron la victoria de Jero en idiomas de diferentes planetas. En cuanto a Beaste Adfour, no les importa. A estas personas cósmicas que viven en un mundo en guerra sólo les importa una cosa. Los ríos de sangre. Las abrumadoras palabras que cayeron en los oídos de Jero fueron un poco duras, pero no pudo pensar en otras cosas. Debido a la gran cantidad de sangre derramada durante la batalla y al hecho de que su columna estaba hecha jirones, Jero ya no tenía suficiente energía para mantener su postura de pie. Sus ojos se oscurecieron y luego dejó que la gravedad lo arrastrara hacia atrás, ¿y qué sucedió? Siguiente no podía saber el asunto. Cuando Jiel Hugo volvió a abrir los ojos, se encontró acostado en un sillón reclinable que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Había muchos instrumentos médicos a su alrededor que eran muy desconocidos para Jiel Hugo. El sillón reclinable era muy suave. Jero sintió que las llamadas sillas ergonómicas en la Tierra eran inferiores a esta silla por mil millas. Pero había una cosa que no satisfacía a Jero. ¿Por qué tengo las manos y los pies atados? Jero quería sentarse, pero descubrió que tenía las manos y los pies atados con correas hechas de materiales desconocidos, lo que hacía que su rango de movimiento fuera muy pequeño. En ese momento, una criatura con cabeza de sapo y un cuerpo similar a un humano se acercó. No se pudo determinar el género específico. Quizás su raza no tenía clasificación de género. El hombre sapo miró a Jero, con el rostro cubierto de granos como un sapo, con expresión de gran sorpresa, y exclamó, Señor gladiador, despierta. El grito del hombre sapo inmediatamente llamó la atención de los demás cosmonautas que estaban afuera. Un grupo de cosmonautas vestidos con lo que Jero pensó que probablemente era ropa médica, entraron corriendo. Tenían un montón de instrumentos en sus manos y, tan pronto como entraron, comenzaron a probar a Jero sin ninguna explicación. Los latidos del corazón son normales. La presión arterial es normal. La fuerza de los huesos es normal. La sangre, no es normal. De repente apareció anormal, lo que inmediatamente atrajo la atención de la gente, la atención de toda la vida en la habitación, incluido Jero. Dios mío, la sangre del org gladiator en realidad contiene sustancias que nunca antes había visto, exclamó un hombre del espacio con cuernos de cabra y cabeza de vaca. ¿Cómo puede ser tan alto este índice radiactivo? ¿Incluso las armas a gran escala en mi ciudad natal pueden no tener tales lecturas? Dijo el cosmonauta belloso, abriendo mucho sus siete ojos y rodeando al hombre con incredulidad. Al escuchar las palabras de estos seres cósmicos a través del traductor, Jero sintió como si no fuera una forma de vida humanoide, sino un monstruo que podía correr y cuya sangre podía usarse para fabricar bombas nucleares. Pero la tarea más urgente era liberarse. Aunque estaba a salvo, sus fuerzas aún no se habían recuperado por completo, por lo que le dijo a un grupo de seres cósmicos. Déjenme ir rápido. Después de pasar por el traductor, esta frase cayó. Con precisión en los oídos de un grupo de cosmonautas, este grupo de cosmonautas de repente se volvió ruidoso. Sí, sí, por favor desata rápidamente al maestro gladiador. Uno de los cosmonautas de trece brazos reaccionó y ayudó a Jero a desatar las atarduras en el acto. Hacer clic, hacer clic, hacer clic. Después de cuatro clics, Jero quedó libre. Tan pronto como estuvo libre, Jero saltó del sillón reclinable y luego aterrizó en el suelo de la habitación. La sensación de frío bajo sus pies lo hizo sentir un poco incómodo. Entonces, Jero miró hacia abajo y descubrió un hecho muy impactante. Su hermoso rostro de repente se puso rojo y luego gritó como una niña pequeña. Salgan todos. Después de escuchar la orden de Jero, un grupo de cosmonautas salió corriendo de la habitación en un instante. Urgello, que nunca antes había experimentado algo como esto, comenzó a jadear por aire y luego encontró unas medias blancas en la habitación que se suponía era una sala. Aunque en el pasado le repelían mucho las medias, Jero. No podría importarme menos ahora. Más que eso, me puse las medias directamente. Las mallas cubren mucho y todo el cuerpo de Jero queda expuesto excepto su cabeza. Knock knock knock. Jack se escuchó un golpe rítmico afuera de la puerta y una voz le preguntó a Jero. Maestro gladiador, ¿puedo entrar? La voz le sonó familiar, por lo que Jero dijo, Entra. Después de obtener el permiso de Jero, el hombre abrió la puerta y caminó de una manera muy extraña, reservada y diferente. El visitante era muy familiar para Gerald. Era el tuerto que respondía las preguntas de Gerald en el vehículo flotante. Después de ver a Gerald, realizó un ritual similar a arrodillarse y dijo mientras se arrodillaba. Querido maestro gladiador, no me gusta este tipo de dirección. Por cierto, no me gusta que la gente se arrodille frente a mí. Jero interrumpió al tuerto y luego dijo, Solo cuéntame tu misión. Lord gladiador, lo que quiero decirte es que seré tu mayordomo personal de ahora en adelante, ocupándome de asuntos triviales por ti. Además, te llevaré a tu nueva residencia, donde tendrás todo lo que necesitas. Dijo el tuerto respetuosamente. Entonces vámonos. Oh, por cierto, ¿dónde está la armadura que tenía antes? De repente, Zero le preguntó al tuerto sobre la armadura de Ace. El tuerto respondió, Tu armadura ha sido dañada en la batalla, pero los restos están bien conservados. Si lo necesitas, puedo enviar la armadura a tu nueva residencia. ¿Crees que esto puede funcionar? Hagámoslo. Jero asintió y luego dijo, Pero no tienes que hacer esto delante de mí. No estoy acostumbrado a esto. Jero se sintió incómodo al escuchar el tono del tuerto. Parecía. Como si fuera dueño de esclavos, lo que lo hacía sentir muy incómodo. Además, fue capturado a la fuerza para convertirse en gladiador en el mundo de la guerra, por lo que a Jero no le gustó mucho que el estatus de gladiador le aportase algo más que lo que necesitaba para salir. Está bien, Lord Gladiador. El tuerto todavía estaba así. Parecía que Jero no podría cambiarlo en uno o dos días. Oh, olvídalo. Después de dejar escapar un largo suspiro, Jero sacudió la cabeza y luego le dijo al tuerto. Dime tu nombre. ¿Crees? Puedes llamarme como quieras, Lord Gladiador, respondió el tuerto Lulu. Lulu, llévame a mi nueva residencia. Jiluao sacudió la cabeza con impotencia y luego le indicó a Lulu que lo sacara de este lugar. Es un honor servirle. Por favor, venga conmigo. La nueva armadura estará disponible mañana. Puedes adivinar de qué conjunto se trata. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo Solo soy un científico. World of War El vehículo flotante se detuvo frente a un edificio esférico. El edificio estaba hecho de metal. Desde fuera, parecía que solo había una puerta y no había lugar para ventilación. Luego de llegar al lugar, Jero saltó del vehículo suspendido, pisó el suelo que estaba lo suficientemente limpio como para reflejar la luz y luego fijó su mirada en el edificio esférico. El tuerto Lulu siguió a Geralt fuera del vehículo flotante y luego le presentó a Geralt. Esta es su nueva residencia. Este edificio tiene funciones personalizadas. Puede cambiar la apariencia y las instalaciones internas según sus preferencias. También es muy completo. La mayoría de las instalaciones de vivienda están integradas, así como equipos de entrenamiento especiales. Si tiene otras necesidades, puede informarme en cualquier momento y se las conseguiré en cuanto al metal y el estudio que solicitó. Ha sido configurado para ti, ahora puedes disfrutar de todo lo que has obtenido para ti. Gracias, respondió Jero. Desde el fondo de su corazón, Gieludo no trataba a Lulu como a un esclavo, así que cuando Lulu se lo explicaba, le expresaba su gratitud por ello. Esta es mi misión, Lulu bajó la cabeza y dijo respetuosamente. Tu misión no es servir a los demás de una manera tan humilde. Jero no sabía cómo iluminar a Lulu verbalmente, por lo que sólo pudo orar por él en silencio en su corazón y luego entró en el edificio esférico. Cuando Jero acaba de entrar al edificio, el sistema integrado en el edificio esférico detectó la llegada de Jero, el maestro, y automáticamente le abrió la puerta. Tan pronto como entró al edificio, una luz blanca suave y brillante llenó toda la habitación, permitiéndole a Jero ver la estructura interna con claridad. Tal como dijo Lulu, todos los muebles que Jero pueda imaginar se pueden encontrar en este edificio. Comparada con la casa de madera anterior, era infinitamente más exquisita. El gran monitor que cubría toda la pared podía transmitir las batallas que tenían lugar en la arena en cualquier momento. Después de comprobar si había monitores dentro del edificio, Jero bajó la guardia y se dirigió al área de entrenamiento. Después de comprobar lo mismo que en la sala de estar, Jero llegó al estudio que solicitó específicamente. Hay varios instrumentos en el estudio, que parecen de muy alta tecnología, y hay un manual de instrucciones alrededor de cada instrumento. Después de todo, este no es el ultralight con el que estoy familiarizado y no tengo a olla para ayudarme a familiarizarme con todo. Solo puedo confiar en mí mismo. Entonces Jero leyó atentamente todas las instrucciones. Con la ayuda del traductor, el texto ya no era una barrera. Después de que pasó un tiempo desconocido, Cero cerró el último manual y encontró una caja en la esquina. Después de abrirla, la armadura de hace rota apareció frente a él. Al levantar el casco roto, Jero se sintió extremadamente melancólico. Apoyó su frente en el casco blindado de hace y dijo con una voz que solo él podía escuchar. Lo siento, te lo arreglaré. Colocó el casco en la mesa junto a él, y luego encontró el núcleo de energía y la única armadura del brazo derecho que quedaba de los restos de la armadura. Después de conectar el núcleo de energía y el casco con interface universales, Jero abrió la terminal de procesamiento y comenzó a recibir los datos en la armadura de hace. Tener estos datos podría ahorrarle mucho tiempo. Al observar los datos que seguían pasando en la pantalla, un modelo aproximado apareció en la mente de Jero. Luego sacó la proyección holográfica interior y comenzó a tallar en la proyección holográfica como un artista. En ese momento, Gerald era como Miguel Ángel que dedicó toda su energía a la creación, y una obra única estaba a punto de aparecer en sus manos. Por el momento, parece que no necesito sacar mi carta de triunfo. Solo necesito una armadura de uso general que pueda adaptarse a varios entornos. Jero miró la proyección holográfica que brillaba con luz azul y agitó su mano. Mano, y luego lo eliminé del modelo. Vaya por algo. El sistema de vuelo se puede eliminar. Ya tengo la capacidad de volar y no puedo construir un sistema aquí que aumente en gran medida mi velocidad de vuelo. La mayoría de los sistemas de armas se pueden eliminar. Después de todo, yo soy el mejor arma. Solo deja el generador de partículas del brazo derecho que se usa para emitir luz. Por cierto, si uso los datos de las partículas restringidas en la hoja del disco y la guillotina, no podría conseguir un sable de luz. Ojo. No es necesario conservar toda la armadura. Engrosar la armadura puede confundir a algunos enemigos. Espese la armadura por todo el cuerpo, incluso el núcleo de energía en el pecho debe cubrirse. Varios pensamientos surgieron de la mente de Jero. Finalmente, lo que apareció frente a los ojos de Jero fue una armadura de combate de uso general todoterreno con armadura completa, ojos cerrados, receptores de detección tipo oreja de elfo en ambos lados del casco y un generador de partículas solo en el brazo derecho. Este conjunto de armadura es extremadamente versátil y puede completar la tarea sin importar el entorno hostil en el que se encuentre. Sin embargo, a pesar de su gran versatilidad, esta armadura todavía tiene algunas deficiencias, es decir, supone una carga enorme para Jero y tiene un tiempo de combate limitado. Jero necesita un cuerpo más fuerte para poder controlar esta armadura más libremente. Sin embargo, dado que Jero integra metal sin importar el costo, la defensa de esta armadura también se vuelve muy aterradora. Sin los datos de partículas proporcionados por Oya, no puedo generar partículas adecuadas para esta armadura. Después de terminar el diseño de la armadura, Jero de repente dijo molesto. Pero si se usan las partículas metalin de AC Armor, y no encaja completamente con esta armadura, pensando en esto, Jero tuvo un gran dolor de cabeza. Cuando Jero estaba a punto de entrar en su punto ciego, de repente apareció una idea. En ese caso, generaré una partícula especial basada en mi memoria de los datos de la partícula. Jero ilustra bien este dicho. Entonces, basándose en su propia memoria de otros datos de partículas y muestras de partículas metalin existentes, Jero comenzó a diseñar una partícula que tal vez ni siquiera existiera en la base de datos de Oya. Cuando las personas terminan algo con mucha concentración, sentirán que el tiempo pasa muy rápido. Incluso el propio Jieludo no se dio cuenta de que habían pasado más de 40 horas. Jieludo, que tenía gruesas ojeras bajo los ojos, miró las partículas frente a él y se rió a carcajadas. Ja ja ja. No logré. Las lecturas de partículas en el instrumento fueron muy estables, lo que significa que Jero tuvo mucho éxito. Las partículas de color azul oscuro son muy hermosas. Cuando se juntan una gran cantidad de partículas nuevas, estallará un arco de luz muy hermoso y la escena es bastante hermosa. Dado que el color de las nuevas partículas es azul oscuro, Jero decidió cambiar el color de la nueva armadura, del color rojo plateado anterior al color azul plateado, con un poco de oro como adorno, y la etapa de diseño de toda la armadura. Se completó. El siguiente paso es hacer la armadura. The Source of Evil está en línea antes de lo previsto. Capítulo Cazador Caballero Espada. La producción de un conjunto completo de armaduras en World of War no es problemática. Aunque no hay ayuda de Oya y no hay equipo adecuado para fabricar armaduras en Ultralight, Jero aún así hizo un nuevo conjunto de armaduras en poco tiempo. En comparación con las cinco armaduras anteriores fabricadas en la Tierra, el proceso de fabricación de este conjunto de armaduras es un poco tosco. Si las primeras cinco armaduras son rifles de francotirador antimateriales de precisión, entonces este conjunto de armaduras completamente fabricado por Gello es el AK-47 que puede adaptarse a todos los campos de batalla. Si queremos cambiar el ejemplo, las primeras cinco armaduras son las siguientes armaduras cuidadosamente construidas por Tony Stark en Lankoo, y esta armadura es la MK-1 que Tony Stark construyó para hacer frente a los terroristas. Sin embargo, la armadura de Geralt sigue siendo mucho más fuerte que la del MK-1. Aunque la estructura de la armadura es simple, es eficiente y estable, y es digna de que Geralt la use como traje de batalla. En cuanto al almacenamiento de armaduras, dado que no hay respaldo de olla, Geralt no tiene un sistema de transmisión incorporado para ello, pero adopta una tecnología de almacenamiento y plegado que no está madura para él. En la imaginación de Gello, la tecnología de almacenamiento y plegado debería consistir en doblar la armadura en un accesorio que pueda llevar consigo. Sin embargo, después de la operación real, Gello descubrió que era extremadamente difícil. El peso de la armadura no se reducirá después del plegado, lo que Gello puede aceptar. De todos modos, ahora puede jugar con el tanque pesado como una pelota de baloncesto y no le teme a un peso tan pequeño. Pero el volumen después del plegado está un poco más allá de la imaginación de Gello, sin mencionar la pequeña y exquisita muñequera en el diseño, el dispositivo frente a él, que se envuelve desde las yemas de los dedos hasta el codo de Gello, parece una caja de boxeo resistente. Guante, no sé cuántas veces el diseño es peor. No hay manera. Carezco de nanotecnología relevante y no estoy familiarizado con las propiedades de los metales alienígenas. No hay manera de que pueda hacer esto. Gero frunció el ceño y luego se puso el guante en su brazo derecho. Después de ser colocado en el brazo derecho de Geralt, el guante comenzó a brillar con una tenue luz azul. Después de unos tres segundos, la luz azul desapareció, lo que significaba que Geralt había atado esta armadura. En cuanto a AC Armor, Zero también lo reparó, pero no tiene planes de volver a usarlo por el momento. Me temo que lo que haga a continuación no será como un Ultraman. Zero miró los guantes en sus muñecas y murmuró en voz baja. Después de reflexionar por un momento, dijo. Aquí, tú y yo. Primero llamemos a Hunter Knigsword. Después de pensarlo brevemente, el nombre en clave de la armadura se decidió como Hunter Knigsword. Y el nombre en clave del gladiador era el mismo Hunter. Hunter Knigsword significa que Zero luchará con todas sus fuerzas para derrotar cada oponente y caballero. Es porque la armadura es similar a la armadura pesada en la tierra, y la espada es porque el arma principal es un sable de luz dorado. En cuanto al número de serie, Jero aún no planea agregarlo a este conjunto incompleto de armadura. Los guantes antes de la transformación eran lo que Jero llamaba, Hunter Arms. Jero movió su telequínesis y un palo corto azul dorado salió volando de Hunter Arms. Abrió ligeramente la palma y el palo corto azul dorado aterrizó sobre él. En la palma de la mano izquierda de Jero. El palo corto azul dorado era lo suficientemente grande como para que Jero lo agarrara con una mano. Luego, Jero agitó el palo con fuerza e innumerables partículas se condensaron en forma de espada en un extremo del palo, formando finalmente una espada con una hoja de una longitud de un metro de espada. El color del sable de luz es dorado y muy hermoso. Cuando Jero lo mueve casualmente, quedará una imagen dorada en el aire, acompañada de un leve zumbido, que de repente lo hará parecerse a un caballero Jedi. Esta es el arma principal de Hunter Knig's Sword Armor, el Hunter Lidsaber, y el papel del Hunter Lidsaber es más que eso. La hoja dorada del sable de luz se convirtió en partículas y desapareció en el aire. La empuñadura de la espada se insertó en la articulación entre el brazo y la muñeca del cazador. La orden se recibió dentro del arma del cazador, y una luz azul floreció en el arma del cazador. Luego, se escucharon sonidos de colisión de metal. El arma del cazador primero extendió la armadura del brazo derecho, luego la hombrera del hombro derecho y luego la coraza y toda la armadura. Mano izquierda. La armadura se extiende desde el peto hasta la armadura del cuello, y la armadura del cuello se extiende desde el casco. Después de extender la armadura de toda la parte superior del cuerpo, la armadura comienza a extenderse hacia la parte inferior del cuerpo. El metal cuidadosamente preparado tiene muy buena flexibilidad y extensibilidad, y no habrá obstrucciones incluso al envolver la parte inferior del abdomen. Y cuando ambas piernas están completamente envueltas, la armadura está completamente desgastada. Después de completar el atuendo de cuerpo completo, el tamaño del arma del cazador era mucho más pequeño, con sólo un poco más de protuberancia que la armadura del brazo izquierdo. La estructura de Unterknig Sword Armor es muy simple y Geralt ha eliminado la mayoría de los sistemas complementarios que se pueden eliminar, lo que requiere que Geralt procese y piense en algunos datos él mismo. Pero Geralt ha agregado un nuevo sistema a Unterknig Sword Armor, el sistema de adaptación ambiental. Este sistema puede adaptarse automáticamente al entorno y puede ayudar a Geralt a resolver los extraños entornos de combate en el mundo de la guerra durante la batalla, para evitar que lo haga. Ser puede resultar confuso cuando se lo arroja a un entorno desconocido. Para probar la armadura, Geralt llegó al área de entrenamiento integrada en el edificio y entró en la cabina de entrenamiento de simulación más importante, que podía simular la mayoría de los entornos. Había muchos entornos hostiles integrados en la cabina de entrenamiento de simulación, todos los cuales eran entornos alienígenas de los que Geralt no sabía mucho, por lo que eligió un entorno desértico más familiar. Después de que Geralt determinó el entorno, la cabina de entrenamiento de simulación comenzó a simular un entorno alienígena real, con una luz verde parpadeando a su alrededor. Poco después, Geralt, vestido con una armadura de espada de caballero cazador, estaba en un desierto. El aire circundante era abrasador. Si fuera un ambiente real, incluso simplemente respirar probablemente quemaría la tráquea. La temperatura del suelo era de al menos 100 grados centígrados. La arena bajo sus pies estaba muy suelta y suave, pero Geralt, que llevaba una armadura de espada de un Terkmit, medía dos metros de altura y pesaba cinco toneladas. Geralt sabía muy bien lo que sucedería cuando ese tipo de peso estuviera sobre arena suave y suelta. Descendente. Las arenas movedizas se tragarán sin piedad cualquier cosa que no sobreestime sus capacidades. Pero Geralt tenía gran fe en la aplicabilidad de Hunter Knigth Sword Armor al medio ambiente. Antes de que la arena pudiera tragarlo, el sistema adaptativo de Hunter Knigth Sword Armor comenzó a activarse. En menos de una décima de segundo, el Hunter Knigth Sword Armor completó su adaptación independiente. Un ligero ajuste en la armadura del pie permitió hacer mantenerse firme sobre las dunas de arena. Es muy bueno. Es realmente el sistema que diseñé. Se jactó Geralt. Aunque nadie aquí podía escuchar sus alardes, solo la cabina de entrenamiento de simulación continuó simulando la siguiente etapa del ambiente hostil de acuerdo con los procedimientos establecidos. Geralt miró a su alrededor y descubrió que la grava en la distancia comenzó a flotar levemente y el viento comenzó a soplar a su alrededor, por lo que levantó un poco la cabeza. Aunque Hunter Knigth Sword Armor no parece tener ningún dispositivo de captura de escena desde el exterior, Zero aún puede ver todo el exterior. A lo lejos, se fue formando gradualmente una tormenta de arena amarilla. El impulso abrumador era sofocante, e incluso el horizonte se reflejaba en un amarillo arenoso. Incluso el aire donde estaba Geralt estaba un poco turbio, la visibilidad probablemente era de menos de 30 metros y la velocidad de la tormenta de arena era extremadamente rápida, con una velocidad máxima superior a los 500 metros por segundo. Este tipo de situación es muy aterradora incluso en un entorno simulado. Si fuera alguien con una mente débil, habría estado tan asustado que sus piernas se debilitarían. Zero simplemente esperó en silencio a que llegara la tormenta de arena. Incluso cuando la tormenta de arena lo cubrió, nunca se movió en absoluto. La armadura de espada Hunter Knigth es una armadura separada que se usa para representar la experiencia oscura del protagonista, al igual que también representa el pasado de Aguan cegado por la venganza. Búsqueda de capítulos. War World después de varias horas, Zero terminó la dura prueba ambiental de la armadura Hunter Knigth Sword. El desempeño de Hunter Knigth Sword Armor en la prueba ambiental es muy bueno, suficiente para considerarse calificado, pero necesita algunos ajustes menores. Después de salir de la cabina de entrenamiento de simulación, Zero regresó al estudio. Colocó la armadura de espada del caballero cazador que se había transformado en un arma de cazador en el banco de trabajo, luego sacó una caja de herramientas, escogió algunas herramientas y empecé a trabajar en ello. La impermeabilización aún necesita optimizarse un poco más, y es necesario probar más materiales de revestimiento para mejorar la resistencia de la armadura a la corrosión. Después de que Zero completó el ajuste final de la armadura Hunter Knigth Sword, no pudo evitarlo. Dejó escapar un suspiro de alivio y una sonrisa perdida hace mucho tiempo apareció en su rostro. Finalmente, la armadura de espada Hunter Knigth está casi terminada. En el análisis final, este es un mundo de guerra donde ocurrirán batallas desesperadas en cualquier momento. Debes aumentar tu efectividad en el combate al máximo para asegurarte de poder mantenerla. Tu capacidad de lucha al enfrentar una fuerza de batalla en cualquier momento. Después de hacer todo esto, Zero se sintió muy cansado, por lo que se estiró, se puso el arma del cazador en su mano derecha con un poco de sospecha, luego regresó a la sala de estar y encontró un lugar donde podía bajar, Zero cayó a un abismo. Dormir. Tan pronto como se recuperó de una enfermedad grave, comenzó a trabajar intensamente. Si Zero no hubiera tenido una gran fuerza física que lo respaldara, habría muerto repentinamente si hubiera sido una persona común y corriente. Esta vez, Zero durmió profundamente, aunque no fue muy cómodo, durmió mucho tiempo. Unas diez horas después, Zero se despertó naturalmente. Se rascó la cabeza, encontró el fregadero en la sala de estar, se lavó y encontró la máquina de producción de alimentos. Con la traducción en tiempo real del traductor, Hielugo podía entender el texto de la máquina, pero incluso si pudiera entenderlo, Hielugo frunciría el ceño. ¿Ankamowa? ¿Qué es esto? Al mirar la planta comestible en la pantalla que no solo tenía el tamaño sino también el color y la textura de una pelota de baloncesto, Gello se puso a pensar profundamente. Debo encontrar un libro sobre plantas exóticas. Zero juró en secreto en su corazón. Después de ojear algunas páginas, Zero logró encontrar algunas verduras familiares, combinadas con algunas carnes comestibles que la mayoría de las razas podían tragar, y luego encendió la máquina de alimentos. Din, unos minutos más tarde, la máquina de alimentos emitió un sonido largo y apareció un gran recipiente con comida humeante. Zero se acercó, lo olió y descubrió que el sabor estaba bien, por lo que encontró vajilla que podrían usar los terrícolas en la caja al lado y luego se la comió en grandes bocados. Aunque Zero no entendía muy bien la composición de este plato de comida, cuando sus papilas gustativas entraron en contacto con el primer bocado, sintió que sabía bastante bien. Al menos era mucho mejor que los sándwiches preparados y la leche que compraba en la Tierra, y Zero se sentía lleno de fuerzas después de comer y tenía más energía que después de beber un litro de café. Después de que se resolvieron todos los problemas más básicos, Zero comenzó a pensar en otros problemas. ¿Cómo escapar del mundo en guerra? Hasta donde Zero sabe, War World es en realidad una fortaleza móvil del tamaño de un planeta, y su ubicación específica se mueve constantemente. Esto le dificulta pedir ayuda al Green Lantern Corso o al hermano Clark en la Tierra. Existe una forma más sencilla y eficaz que enviar una señal de socorro y es derrotar a Mongo por la fuerza. Pero Zero actualmente solo tiene la guillotina que puede representar una amenaza para Menge, pero la propia fuerza de Menge no es débil. Sin duda, es muy difícil matar a Menge con la guillotina. Por un momento, Zero tuvo dolor de cabeza. En ese momento, pensó en una persona, Mingue. Aparte del tuerto Lulu, esta era la buena persona que había conocido en el mundo de la guerra. Esta persona llamada Ming incluso le advirtió que tuviera cuidado, y parecía ser un gladiador que lo había hecho. Ganó muchas veces. Además, Zero también tenía curiosidad por saber cómo lo encontró ese tipo. ¿Pero dónde debería ir para encontrarlo? La confusión persistió en la mente de Zero, por lo que caminó hacia la puerta, presionó su mano en el Buscapersonas al lado de la puerta y susurró. Lulu, tengo algo que preguntarte. Querido gladiador, por favor espera un momento. Una voz respetuosa vino del Buscapersonas. Unos cinco segundos después, se escuchó un sonido de toc, toc, toc afuera de la puerta. Esto sorprendió a Zero. Abrió la puerta y el tuerto Lulu apareció afuera. Miró uno de los ojos de Lulu y dijo, Entré, Lulu, tengo algo que preguntarle. Solo soy un sirviente. Lulu bajó la cabeza y habló en un tono muy bajo. Adiós, suegra, entra, tengo algo que preguntarte. Al escuchar las palabras de Lulu, Gieludo frunció levemente el ceño, por lo que inmediatamente cambió a una actitud dura y usó un tono de orden para dejar que Lulu entra a la casa. La situación en World World es incluso peor de lo que Zero imaginaba, si no más. Cumplo con tus deseos Ludo-Ludo se inclinó profundamente y luego siguió a Gero al interior de la casa. La puerta se cerró automáticamente, las luces de la habitación eran brillantes y los alrededores estaban tan limpios que Ludo-Ludo no podía creerlo. Bajó la cabeza y no pudo evitar observar los alrededores con un gran ojo, pero pronto se reprendió a sí mismo. Por pensamientos tan degenerados, y dijo en su justo cuando quiso tomar esto como una advertencia, Gero habló. Lulu, déjame preguntarte, si quiero encontrar otros gladiadores, ¿dónde puedo encontrarme con otros gladiadores? Gero miró a Lulu y le dijo su pregunta. Señor, justo cuando Lulu estaba a punto de responder, Gero lo interrumpió nuevamente. No es necesario que me llames señor. Si debes usar el honorífico, simplemente usa señor. Dijo Gero con dolor de cabeza. Está bien, señor, Lulu rápidamente cambió sus palabras, si desea obtener información antes de la guerra o quiere divertirse, entonces puede ir a Venocity. Preguntó Gero. Venocity era sólo un lugar donde muchos gladiadores se reunían en su tiempo libre al principio, pero a medida que el número de gladiadores aumentaba, poco a poco se formó allí una ciudad, y había otros seres que irían allí para ganarse el favor de los gladiadores. Respondió Lulu. Camino. Después de escuchar la explicación de Lulu, Gero se dio cuenta de que Bono City no era simple y se interesó un poco, por lo que le preguntó a Lulu. Entonces, no debería ser difícil para mí encontrar a alguien en Bono City. Señor, su estado es seguro, respondió Lulu con firmeza. ¿Qué pasa si estoy buscando otro gladiador con muchas rachas ganadoras? Preguntó Gero. Lulu respondió. Está bien, ¿necesitas que te explique las reglas y las cosas a las que debes prestar atención en Bono City? Dime, yo también necesito entender estas cosas. Ciudad de Chamberlain. World of War Bono City, esta ciudad era sólo un lugar de reunión para algunos gladiadores al principio. Más tarde, debido al aumento en el número de personas que iban y venían, gradualmente se convirtió en un pequeño pueblo hasta convertirse en la ciudad actual. En cuanto al origen del nombre Bono City, ha sido imposible de verificar. La historia que más circula es que la palabra Bono significa noche oscura en el idioma de una determinada raza. Este tiene el origen más amplio, y algunos. Las razas también significan noche oscura en sus propios idiomas. Bono significa noche, por lo que la ciudad de Bono tiene el sobrenombre de Ciudad de la Noche. La actual ciudad de las tinieblas ya alberga a casi decenas de millones de seres cósmicos, pero la mayoría de ellos sólo pueden vivir en espacios pequeños y pueden morir en cualquier momento. No existe ningún sistema económico del que hablar en todo el mundo bélico, y la mayoría de los seres vivos ni siquiera tienen el concepto de trabajo. Esto lleva al hecho de que la mayoría de la gente en el universo puede intercambiar por suministros en la guerra. El mundo es su propio cuerpo. Columna vertebral, brazos, órganos internos, ojos, garras, cualquier cosa en tu cuerpo se puede intercambiar por recursos. Por supuesto, Bono City no convertirá a la gente del espacio en personas discapacitadas. En ese caso, el mundo de la guerra no servirá de nada. Después de que se extraigan los órganos, un médico reemplazará al cosmonauta con un cuerpo protésico mecánico. No pienses en lo avanzado que es el cuerpo protésico mecánico, simplemente es utilizable. En este momento, los cosmonautas sólo pueden ir a la arena de gladiadores y esperar. Tal vez puedan robar el cuerpo protésico del gladiador caído e instalarlo en el mismo para ganar efectividad en el combate. Esta es la vida de los últimos en el mundo de la guerra. Nadie quiere obtener recursos. Sólo harán todo lo posible para ganar efectividad en el combate y encontrar formas de convertirse en gladiadores. Un mundo retorcido. Comentó Jero. A diferencia de otros seres cósmicos atrapados en un círculo vicioso sin fin, a Jero le importa otra cosa, es decir, si no toda la vida se dedica a la producción, ¿de dónde vendrán los recursos para mantener el funcionamiento del mundo de guerra? La respuesta de Lulu a Jero fue que Menje enviaría saqueadores para saquear los recursos, pero había mucha gente cósmica en el mundo de la guerra. La ciudad más grande de Beno tenía decenas de millones de personas cósmicas. El número de otros lugares de reunión no es tan grande como el de Beno City, pero suman decenas de millones. La cantidad de formas de vida en el mundo de la guerra puede no ser tan grande como la población de un pequeño país en la Tierra, pero debes saber que ninguna persona cósmica en el mundo de la guerra ha pensado jamás en producir recursos. Entonces, ¿puede realmente sostenerse simplemente saqueando recursos? ¿Y si te encuentras con Green Lantern, Brainiac el clon de Brainiac? Incluso dependiendo de los recursos acumulados en el pasado, el mundo de la guerra todavía se encuentra en una situación muy peligrosa. Aquí viven cientos de millones de seres cósmicos. Jero no podía imaginar esa escena, pero actualmente no podía cambiar el mundo de la guerra. Lo que hizo Mongo fue terrible. Menje casi convirtió todo el mundo de la guerra en su muñeco de arcilla, amasándolo a voluntad, y probablemente sea irreversible. Caminando por las calles de Bono City, Jero estaba pensando en algo. Las botas altas salpicaron agua negra en el suelo. Esta extraña agua negra probablemente era corrosiva. Para poder viajar, Jero se cambió de ropa. La mayoría de las áreas de Bono City eran muy duras, por lo que Jero tuvo que envolverse de arriba a abajo. Jero lleva una bata blanca en la parte superior del cuerpo, una camiseta negra ajustada de alta densidad debajo, un par de pantalones muy elásticos hechos del mismo material en la parte inferior del cuerpo, un par de botas altas en los pies, un arma de cazador en su mano derecha y arma de cazador en su mano izquierda. Está completamente envuelta por guantes. La cabeza aparentemente expuesta de Jero está protegida por un escudo óptico invisible. Incluso su cabello está protegido por una capa de pintura blanca. Esta pintura blanca puede proteger el cabello muy bien, incluso si es material radiactivo. Nunca dejaré que mi cabello se dañe nuevamente. Jero jura. Al caminar por las calles llenas de líquidos desconocidos, Jero sintió mucha hostilidad. Desde fuera, Jero parece un nativo sin ninguna modificación, y es una raza que rara vez aparece en el mundo de la guerra. Si es secuestrado, definitivamente podrá conseguir muchas prótesis mecánicas para el combate. Sin embargo, el arma del cazador con forma de cañón en la mano derecha de Geralt asustó a la mayoría de las personas de mente malvada. Nadie se atrevió a probar el poder del arma del cazador primero. Bajo el miedo mutuo, Geralt estaba en realidad muy a salvo. Después de caminar durante mucho tiempo, Jero encontró un lugar adecuado para su tamaño. Mirando a su alrededor, había todo tipo de personas cósmicas. Algunos seres cósmicos han sido tratados con permanente iónica. Muchos seres cósmicos son mucho más altos que Jero y la mayoría de ellos han sufrido transformaciones protésicas. Después de la observación de Jero, este lugar es el de mayor escala, mejor decoración y mayor número de invitados que conoce hasta ahora. Debería poder obtener alguna información sobre el hombre llamado Minge. La decoración de este lugar es algo similar a un bar en la Tierra. Algunas personas cósmicas se reúnen alrededor de una mesa, beben algo que debería ser una bebida y luego dicen algo. Al encontrar lo que debería ser la barra del bar, Jero se sentó en una silla suspendida y le dijo al camarero que estaba limpiando el recipiente cuadrado. Dame un vaso de leche de un animal con dibujos en blanco y negro, dos cuernos y cuatro pezuñas. La gelatina de la que hablaba era en realidad lo mismo que la leche. Es un poco parecido, pero sabe a vino, lo que hace que sea un poco raro de beber, pero no hay nada que pueda hacer al respecto, es una de las pocas cosas que puede hacer. Beber. El camarero que parecía gelatina transparente miró a Jero y su cuerpo gelatinoso tembló. Con la ayuda de un traductor, Jero entendió este lenguaje único. Está bien, te lo serviré de inmediato, querido gladiador. Al astronauta de gelatina le creció un brazo frente a los ojos de Jero. Este brazo siguió moviéndose y finalmente le trajo a Jero una taza de leche. Después de que el camarero de gelatina trajo la leche, Jero no la bebió. En cambio, le preguntó al camarero de gelatina, Quiero preguntar sobre algo. ¿Tienes la habilidad aquí? El camarero de gelatina finalmente escuchó el idioma a través del traductor. Al llegar, el cuerpo del camarero de gelatina que había estado temblándose detuvo por un momento y después de un rato comenzó a temblar nuevamente. Si puedes mostrar algo de fuerza, te serviré. Punto 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 Al escuchar esto, el rostro de Jero cambió, sus oídos movieron y escuchó el sonido de mesas y sillas moviéndose a su alrededor y algunas personas cósmicas tomaron lentamente. Saquen sus armas y aquellos sin armas están depurando el cuerpo protésico. Es lo mismo que dijo Luluro. Si no quieres mantener la cabeza gacha y vivir aquí por un segundo, tienes que mostrar fuerza, dijo Jero con calma. Las armas del cazador no han sido desplegadas. No estaba calificado para que él usara el cazador armado. La gente cósmica continuó rodeando a Jero y Jero apuntó con precisión a estas personas cósmicas que querían rodearlo y matarlo. Luego su telequínesis explotó y toda la gente cósmica voló hacia atrás como trapos. Todavía quedan ocho pases mensuales antes de que podamos agregar más actualizaciones. Vamos, hermanos. Zhang Wanming. Decenas de cosmonautas del mundo de la guerra cayeron esparcidos por el bar. Una gran cantidad de mesas y sillas fueron destrozadas por ellos y algunos líquidos que no habían sido bebidos se derramaron al suelo así como algunos líquidos que no estaban seguros. Ya fuera aceite de motor o sangre mezclados, la escena se volvió muy confusa. ¡Guau! Es un hombre fuerte. Todos, huyan! Gritaron apresuradamente los cosmonautas que no quedaron inconscientes y escaparon de este lugar del bien y del mal. Aquellos que no se desmayaron corrieron fuera de la tienda, mientras que las personas del espacio que se desmayaron se quedaron en la tienda. Mirando la escena circundante con el rabillo del ojo, Jero le dijo al camarero de gelatina, ¿es este tipo de fuerza suficiente para calificar? Tratando de como si estuviera destrozado, dijo, señor, por favor venga conmigo. Después de ver a Jero matar a docenas de matones en un instante, el camarero de gelatina ya no pensó en cosas malas. Salió del bar y caminó hacia una pared. Extendiendo el suyo, golpeé la pared con el brazo dos veces y se escuchó un leve sonido de electricidad proveniente de la pared. Medio segundo después, la pared se abrió, revelando un pasaje. Mi señor, por favor síganme, dijo respetuosamente el camarero de gelatina. Al escuchar esto, Jero escaneó el pasaje tres veces con su mente y luego siguió al camarero de gelatina hacia el pasillo. El pasaje tiene cuatro metros de ancho y siete metros de alto, es muy adecuado para que pase un ser del tamaño de Jero. No hay escaleras y es una pendiente hasta el final. Después de caminar unos trescientos o cuatrocientos metros, apareció un espacio muy amplio frente a Jero. Puedes llamar a esto simplemente una mazmorra. Todo en el mundo de la guerra te lo pueden dar aquí, le explicó el camarero de gelatina a Jero desde un lado. La ciudad subterránea es muy grande y puede albergar al menos a veinte mil personas cósmicas. Jero miró hacia arriba y encontró un enorme objeto luminoso a unos cien metros de distancia que proporcionaba iluminación a la ciudad subterránea. ¿Puedo encontrar a alguien? Preguntó Jero. Depende de qué tipo de gladiador sea la persona que estás buscando, pero mientras demuestres suficiente fuerza, habrá muchos tipos que se sacrificarán por ti, dijeron más las palabras del camarero de gelatina y lulúo. O menos. Después de escuchar esto, Gello hizo un gesto con la mano y dijo con calma, puede irse. Está bien, señor. Con el permiso de Gello, el camarero de gelatina inmediatamente se escapó sin detenerse. Después de que el camarero de gelatina se fue, Cero entró solo en la mazmorra. La ciudad subterránea está salpicada de varios cobertizos repletos de materiales sencillos. Algunos cosmonautas dibujarán patrones en sus partes para indicar que pueden ser vendidos. También colocarán algo similar a un cartel junto a ellos para expresar sus sentimientos. Desear. También hay seres cósmicos que mostrarán prótesis o armas que han arrancado de cadáveres. Al igual que esos seres cósmicos que venden sus propios órganos, estos seres cósmicos también expresarán lo que quieren intercambiar. Primitivo, el sentimiento que le trajo a Gero aquí se puede resumir en una palabra. También había un leve olor a sangre en el aire, lo que hizo que Gero frunciera el ceño. La mazmorra le muestra a Gero al del lado más realista del mundo bélico. Este intercambio de cosas por cosas extremadamente primitivo estimulaba constantemente la voluntad de Gero. A unos 30 metros de distancia, un astronauta cortó vivo el brazo de otro astronauta sin desinfectarlo. Sin anestesia, el grito desgarrador del cosmonauta hizo que Gero quisiera para destruir su audición. El instrumento utilizado para cortar el brazo es un poco como una sierra de alambre en la Tierra. Obviamente es un instrumento de ingeniería, pero se está utilizando en ese lugar en este momento. Y el astronauta que ejecutó la orden de corte también fue muy cruel. Él sonrió todo el tiempo, sosteniendo el hilo en su mano. La sierra fue pausada y cortó el brazo del otro cosmonauta poco a poco. Durante el proceso, la sangre salpicó por todas partes y el ejecutor estaba incluso muy feliz. El dolor intenso casi destrozó la cordura del astronauta. El pobre hombre echaba espuma por la boca y puso los ojos en blanco. Cuando estuvo a punto de desmayarse, la cirugía había terminado. Esto es sólo un microcosmos de una parte del mundo de la guerra. En este momento están sucediendo muchas cosas similares e incluso más aterradoras. Sangriento, cruel, repugnante, de sangre fría, en un momento, Jero pudo pensar en innumerables palabras para describir esta escena. Y todo esto hizo que Jero odiara aún más al tipo que causó todo esto. Monje. Jero apretó los dientes y cantó el nombre con enojo. Cuando Jero estaba enojado, su telequínesis se activaba involuntariamente y algunos objetos inanimados que estaban relativamente cerca de él explotaron directamente. Este movimiento atrajo la atención de muchas personas cósmicas. Simplemente tenían curiosidad y no se atrevieron a acercarse a un hombre fuerte del que se sospechaba que estaba enojado sin permiso. Después de calmarse por un tiempo, Jero se adentró más en la mazmorra. El paisaje a lo largo del camino lo enojaba todo el tiempo. Jero no sintió mucho cuando sólo se enteró de este tipo de cosas a través de la descripción de Lulu, pero cuando lo vio con sus propios ojos, no pudo contener su ira. La sangre en su corazón subía todo el tiempo, y por mucho que Jero la mirara, nunca se adormecería. ¿Pero es posible cambiar todo esto con pasión? No. Se trata de ser fuerte. Lo suficientemente poderoso como para aplastarlo todo. Y esto es lo que le falta a Geralda actualmente. Si Jero sólo estaba entrenando y fabricando armaduras para autoprotección al principio, e incluso si conoció villanos, fue sólo por ira, entonces ahora tiene la idea de querer realmente volverse más fuerte y cambiar el mundo. Incluso si es sólo un brote. Una cara que nunca había visto antes. De repente, una voz llamó a Jero. Jero se dio la vuelta y vio que era un hombre de dos metros de altura, que llevaba dos hachas de batalla de mango corto, con piel gris oscura, dos cuernos en la cabeza y sin cabello. Sus rasgos faciales eran algo similares a los de los humanos, y allí había ocho colmillos en el costado de su boca. Como un guerrero orco en una novela de fantasía. ¿Qué quieres hacer? Dijo Jero, pero su voz era un poco ronca. Esta no era una forma de disfrazarse. Por supuesto que es una batalla. El guerrero orco miró a Jero. Extendió su mano cubierta de cicatrices y manchas de sangre, señaló a Jero y dijo, Debes saber que nadie aquí puede rechazar el desafío. Vamos, pelea conmigo. No puedo evitar querer arrancarte la cabeza. Ja 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 ja. Incluso si sólo lo huele, Jero puede sentir el fuerte olor a sangre en este guerrero orco, que al menos requiere matar a personas cercanas. Un aliento que sólo mil personas pueden tenerlo. Después de un rato, cuando el guerrero orco quiso hablar sobre Jero, Jero levantó la cabeza, miró al guerrero orco y le preguntó con voz ronca. Dime dónde empezar la pelea y sé inteligente. Verá Jero después de estar de acuerdo. Tan felizmente, el guerrero orco sonrió, se quitó las dos hachas de batalla detrás de él lo más rápido posible y gritó en voz alta. Ahora. Yo pregunto tú respondes. En la mazmorra de Warworld, el guerrero orco que desafió a Jero se movía a una velocidad aterradora. Gracias a la naturaleza especial de la raza, los músculos del guerrero orco se hincharon en una centésima de segundo, dándole el poder de romper incluso un acero. Un simple golpe puede llegar al punto de romper la barrera del sonido. Y cuando un par de brazos que pueden romper la barrera del sonido empuñan un par de hachas de batalla hechas de aleación, ¿qué tipo de poder puede ejercer? La experiencia de combate pasada les dice a los guerreros orcos que esto es para cortar al enemigo en pedazos. Vete al infierno. El guerrero orco rugió para aumentar su poder. Sus ojos sin pupilas parecían poder ver a Jero siendo cortado en pedazos. Las dos hachas cayeron hacia Jero y la terrible presión fue suficiente para provocar una onda de choque. Incluso antes de caer, ya se levantó mucho humo y polvo y se hizo un fuerte ruido. Auge. Un gran ruido surgió de la nada y muchos seres cósmicos con órganos similares a oídos se taparon los oídos. Muchos de ellos tenían los timpanos perforados. Aunque había humo y polvo bloqueando su visión, el guerrero orco se jactaba de sí mismo con confianza. Ja ja ja. Otro tipo murió bajo mi hacha. Después de sentirse confiado, el guerrero orco quiso sacar rápidamente algunas cosas de los restos de Jero y luego cambiarlas por otras que lo transformarían. Por lo tanto, el guerrero orco quería recuperar el hacha doble. Pero en este momento, no importa cuánto lo intentó el guerrero orco, no pudo sacar las dos hachas. Justo cuando estaba confundido, el humo se dispersó, permitiéndole ver claramente la escena frente a él. Imposible. Exclamó el guerrero orco. Viajero todavía parado allí, bien, sin ningún daño. Gerald se metió la mano izquierda en el bolsillo, apretó ligeramente la mano derecha con la armadura del cazador, miró al guerrero orco con los ojos y dijo con frialdad, ¿Estás feliz? Gerald usó telequínesis. Se formó en el exterior del cuerpo, y las hachas dobles del guerrero orco estaban firmemente bloqueadas, impidiéndole moverse más. ¿Qué? Antes de que el guerrero orco pudiera reaccionar, la telepatía de Gero explotó, sacudiendo al guerrero orco. Aprovechando esta oportunidad, Gero saltó, su cuerpo ligeramente en el aire y su pierna derecha llena de poder azotada hacia la cabeza del guerrero orco como un látigo. Auge. Crack. Clic, clic. Se mezclaron una variedad de sonidos, incluido el sonido de Gero pateando al guerrero orco y el sonido del cráneo del guerrero orco rompiéndose. Esta patada de látigo no solo destrozó el cráneo dientes expuestos del guerrero orco, dejando solo un colmillo expuesto, que parecía tembloroso. El poder aterrador no solo destrozó el cráneo del guerrero orco, sino que también se extendió por todo su cuerpo, causando finalmente que todos sus huesos se rompieran. Un movimiento. Solo se necesita un movimiento para que Gero haga que el guerrero orco no pueda volver a levantarse. Del mismo modo, también puede derrotar a los guerreros orcos en el acto. El terrible poder hizo que el guerrero orco saliera volando, pero no muy lejos, Gero controlaba al guerrero orco en el aire con su telequínesis. La psicoquínesis es una habilidad relacionada con el espíritu, y el espíritu está estrechamente relacionado con las emociones. Por coincidencia, Gero estaba muy enojado en ese momento. Después de controlar al guerrero orco en el aire, Cero caminó lentamente hacia el guerrero orco. Al mirar a Gero caminando lentamente hacia él, el guerrero orco estaba extremadamente asustado. Intentó frenéticamente liberarse, pero fue en vano. Y cuando Gero se acercó al guerrero orco, el guerrero orco incluso cerró los ojos con miedo. No se atrevió a imaginar cómo moriría a continuación. A continuación, les pediré una respuesta. No mientan, la voz ronca de Gero llegó a oídos de los guerreros orcos. Esto confundió mucho al guerrero orco, pero aún así asintió para demostrar que entendía. Después de todo, ¿quién no estaría feliz de vivir un poco más? Cero apretó los dientes molares y preguntó en voz baja, ¿cuántas personas has matado aquí? Se especificó, rápido. 934. Respondió el guerrero orco de inmediato y con claridad. Al escuchar la respuesta del guerrero orco sin dudarlo, Gero lo sintió un poco. Latidos del corazón, presión arterial, respiración, todo igual que antes, sin mentiras. ¿Cómo te sentiste cuando los estabas matando? Preguntó Gero nuevamente. Tan pronto como las palabras cayeron, el guerrero orco sintió que había un truco e inmediatamente gritó, lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Punto punto después de escuchar esto, la cabeza de Gero de repente se cubrió de negro. Hilos, e inmediatamente aumentó su producción de telequínesis, y aplastó directamente una de las manos del guerrero orco. En un instante, la sangre salpicó por todas partes y el guerrero orco gritó de dolor. Di la verdad, o la próxima vez será tu cabeza u otros órganos vitales. Amenazó Gero con fiereza. En un mundo de guerra, los métodos suaves no son factibles y Gero lo sabe muy bien. Por tanto, las circunstancias extraordinarias y las medidas extraordinarias no son inaceptables para Gero. Y este tipo con cuernos en la cabeza dijo que había matado a más de 900 personas, pero luego dijo que se arrepentía. ¿Creías que era estúpido? Is, el guerrero orco hizo un sonido extraño en su tráquea, y luego dijo, yo estaba, muy, muy, renovado en ese momento. Después de terminar de hablar, el rostro de Gero se oscureció de repente. Se eliminó su telequínesis y el guerrero orco fue arrastrado por la gravedad y cayó al suelo. Después del desastre, el guerrero orco parecía muy feliz. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias por no matarme. El guerrero orco estaba pensando en cómo vengarse mientras confundía a Gero en su boca. ¿No matar? Eres demasiado ingenuo. No me gusta matar, pero eso no significa que a otros no les guste, se burló Gero dos veces, luego subió deliberadamente el volumen y les dijo a todas las personas cósmicas. A su alrededor, las reglas aquí son. Nunca pueden rechazar un desafío en ningún momento, estoy en lo cierto, todos. Tan pronto como salieron estas palabras, el guerrero orco se sintió desesperado. Dijo esto no hace mucho. Esta regla es una regla de tierra de la mazmorra y nadie puede violarla, incluso si está gravemente herido. Después de un momento, muchos ojos hostiles se dirigieron a los guerreros orcos. Rodearon a los guerreros orcos y comenzaron a matarlos brutalmente. Los guerreros orcos seguían gritando y Gero aprovechó la oportunidad para escapar. Antes de irse, Gero miró al miserable. Condición de los guerreros orcos. Peor que Shang Yang, pensó Gero para sí mismo. Al ver lo que probablemente era la escena más común en el mundo de la guerra, Gero exhaló un suspiro de alivio y se sintió muy deprimido al mismo tiempo. Justo cuando Hieluao sentía emociones complicadas, una mano presionó silenciosamente el hombro de Hieluao y preguntó en voz baja. ¿Cómo estás? ¿Te sientes cómodo? ¿Quién acababa de reaccionar? Luao se dio la vuelta de repente y inmediatamente encontró una figura con una armadura negra parada detrás de él. En el mundo de la guerra, Gero sólo conoce a una persona con un disfraz tan único. Mingue. Mingue estaba de pie en la oscuridad, con su mano derecha sobre el hombro de Gero y su cabeza mirando en la dirección donde los guerreros orcos estaban siendo desafiados uno tras otro. Las recompensas de los boletos mensuales se han acumulado lo suficiente, habrá otra actualización a las 9.30. Fin de este capítulo Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.